muy buenas tardes tengan todos ustedes esta es nuestra quinta sesión del curso sobre arte astronomía y astronomía cultural a cargo del doctor Martín Cuitseo Domínguez Núñez y en esta ocasión pues nos va a hablar acerca de un tema interesantísimo que es la etnoastronomía y que conlleva a los saberes indígenas actuales sean todos bienvenidos y pues doctor nuevamente gracias por haber preparado pues este fabuloso curso y por llevarnos de la mano con todos esos conocimientos ha sido interesantísimo y pues aquí estamos ya todos listísimos para escucharlo muy bien pues para mí es un gusto Ivonne estar nuevamente con ustedes aunque haya pasado lo que sucedió allá en Playa del Carmen pues aquí estamos listos y estoy seguro que quienes nos siguen podrán podrán ver no pues la presentación del día de hoy bueno pues aquí tengo la presentación del día de hoy que es justamente astronomía en México contemporáneo la voy a hacer grande la clase de hoy eh va a estar dividida en dos partes ¿no? primero vamos a revisar una introducción a la etnoastronomía que es la etnoastronomía vamos a ver un poco de astronomía y agronomía maya quiche de cosmología sotzil de etnoastronomía guabe y hox de Oaxaca veremos algunas constelaciones entre algunos grupos indígenas de Mesoamérica y finalmente nos iremos al descanso y en la segunda mitad les voy a contar un poco sobre la investigación que hice hace ya un par de años entre las familias Pai Pai de Baja California sobre etnoastronomía de esta zona ¿no? y finalmente llegaremos a unas conclusiones y reflexiones yo pienso que hoy nos vamos a ir más temprano pero bueno eh ya veremos ¿no? ya veremos cómo nos da el tiempo muy bien pues eh vamos a iniciar de nueva cuenta les doy la bienvenida y pues ya estamos aquí ¿no? primero que nada tenemos que definir qué es la etnoastronomía ustedes recordarán que la etnoastronomía es una de las ramas de la astronomía cultural que tiene cuatro ramas las definimos y las hemos visto todas en este curso de manera muy sintética la arqueoastronomía la historia de la astronomía la etnoastronomía y la astronomía de diga digo la antropología del espacio exterior ¿no? bueno eh la etnoastronomía la entenderíamos como un campo interdisciplinario que se va a enfocar en analizar los saberes los conocimientos astronómicos y las prácticas relacionadas con la astronomía presentes en las culturas y sociedades indígenas así como en distintos tipos de sociedades rurales y urbanas como por ejemplo entre los afromexicanos y las distintas comunidades vaqueros rancheras de México la etnoastronomía a pesar digamos eh de 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 estas iniciales de etno eh se trata los saberes astronómicos contemporáneos que pueden estar presentes en comunidades indígenas en comunidades no indígenas como los afromexicanos en comunidades rurales incluso en las ciudades ¿no? En este caso en esta sesión vamos a estudiar solamente los saberes astronómicos indígenas y veremos algo de estos saberes vaqueros rancheros ¿no? muy bien bueno ¿qué implica la etnoastronomía? Una amplia gama de temas que van desde cómo se observa cómo se registra el cielo hoy qué fenómenos celestes se observan hasta creencias mitos rituales asociados con los cuerpos celestes y los ciclos astronómicos incluye también creencias recientes sobre el cielo nuevos imaginarios observación de satélites cohetes y otros elementos y explico un poco si bien la etnoastronomía digamos más tradicional estudiaba un poco estos saberes eh astronómicos conocimientos observación de por ejemplo Orión las pléyades la etnoastronomía hoy empieza a trabajar los nuevos imaginarios sobre el cielo la idea de luces en el cielo la observación de satélites cómo se va concibiendo por ejemplo la basura espacial y distintos elementos que hemos visto al a lo largo ¿no? de pues estas sesiones la etnoastronomía también va a estudiar el fenómeno del etnoturismo las dimensiones sociales y culturales del cielo hoy por ejemplo el tema del eclipse ¿no? del pasado ocho de abril tiene todas las implicaciones sociales eh culturales cómo se representó cómo se movieron millones de personas para verlo la reactivación económica todo eso son elementos que estudiará la etnoastronomía bueno vamos a la siguiente lámina estas son dos imágenes una de un proyecto en Chile en Atacama y esto sirve un poco para contarles ¿no? la región de América Latina que más estudios tiene de etnoastronomía que es pionera tristemente no es México es la región Chile eh Argentina ¿no? donde los investigadores e investigadores están trabajando muy fuertemente en proyectos etnoastronómicos que van desde cuestiones que no imaginaríamos como las concepciones del cielo de descendientes de alemanes en el norte de Argentina que ustedes saben en Argentina Paraguay llega una fuerte migración alemana en el a finales del diecinueve y traen consigo saberes pero se mezclan con los saberes locales de tal modo que estas comunidades hoy ven y anducen el cielo es decir estas avestruces de América del Sur junto con otros elementos también en Chile se han hecho muchísimos bueno digo bastantes proyectos y actualmente en Uruguay hasta donde sé también hay una serie de proyectos interesantes ¿no? México tristemente tiene muy poco de esto ¿no? salvo uno o dos proyectos que podemos contar no hay demasiados proyectos de etnoastronomía en México ni ni quiera de arqueastronomía ¿no? y pues esto eh indudablemente sería importante de apoyar ahora vamos a ver cuál es la importancia eh de la etnoastronomía desde una perspectiva cultural ¿no? que entendemos aquí la cultura no sólo como la llamada alta cultura sino como todas las manifestaciones de la actividad del ser humano y así desde una perspectiva cultural la etnoastronomía es muy importante pues nos permite entender y valorar la cosmovisión y la relación de las comunidades indígenas y tradicionales con el cosmos ¿no? es un elemento importante en estos procesos que hoy estamos viviendo de estas resistencias frente al colonialismo de las luchas de los pueblos originarios por el territorio frente a los megaproyectos de diversa índole y frente a esto la reivindicación de los distintos saberes es muy importante ¿no? también a través del estudio de los conocimientos astronómicos de los pueblos contemporáneos se pueden explorar aspectos fundamentales de la identidad cultural de la historia de la religión y de la forma como estas sociedades se han relacionado con el entorno natural incluso ahora en una investigación en curso que tengo estamos viendo la dimensión socioecológica de la astronomía en concreto ¿qué relación podrían tener los saberes indígenas contemporáneos los saberes astronómicos con el tema de la sustentabilidad ambiental? si quieren esto se los cuento más al rato bueno la astronomía nos proporciona una ventana única para apreciar la gran diversidad cultural y la riqueza de tradiciones en todo el mundo y en concreto en México ¿no? y aquí vemos la portada de un libro el tiximuyo el universo ¿no? la astronomía quechua y su incidencia en el hombre andino ¿no? bueno vamos al siguiente punto ¿cuál es la importancia científica de la astronomía? bueno la astronomía va a ofrecernos oportunidades para estudiar y comprender la astronomía antigua y tradicional ahora lo van a ver cuando veamos lo de las constelaciones en Mesoamérica entre los los pueblos indígenas contemporáneos que estas constelaciones están indudablemente ligadas a las constelaciones prehispánicas que registraban Sahagún y otros autores los conocimientos astronómicos transmitidos a lo largo de cada generación en culturas indígenas y tradicionales a menudo contiene observaciones precisas de fenómenos celestes y ciclos naturales así como sofisticadas interpretaciones cosmológicas y mitológicas estos conocimientos pueden complementar y enriquecer la investigación científica contemporánea brindando nuevos insights sobre la astronomía y la historia cultural de las sociedades humanas el registro oral que puede existir en muchas sociedades sobre lo que pasa en el cielo es importante no incluso memorias que se remontan a momentos en que no había registros en ciertas regiones como vamos a ver hoy cuando veamos la astronomía de Baja California la astronomía indígena Paipay se van a dar cuenta que hay historias que van mucho más allá del momento en el que había registros astronómicos por ejemplo en Baja California entonces hay toda una historia de cuando se quema el cielo no que yo todavía no sé a qué fenómeno se refiere eso o si es un elemento de la cosmovisión pero hay una historia sobre el día que se quemó el cielo que vamos a ver en la segunda parte bueno ok voy entonces a la siguiente lámina vamos a empezar hablando sobre la astronomía maya quiche primero señalar que es la astronomía de los pueblos que viven en Guatemala son una de las comunidades indígenas más numerosas más de un millón de hablantes del maya quiche hay incluso hablantes de quiche en México que han migrado por diversas razones y habitan en la zona del altiplano de Guatemala y lo menciono porque realmente hablar de Guatemala incluso de Belice es hablar también de México por la cercanía geográfica por los procesos socioculturales a pesar de las diferencias que existan ¿no? Bueno ellos habitan principalmente en departamentos como el quiche quetzaltenango retejuelo sololar xuchitepeques y totonicapan se hace referencia el nombre a un pueblo maya de origen prehispánico que fue conquistado en mil quinientos veinticuatro por los españoles ¿no? Y que corresponde a la variante más hablada del maya ¿no? Hasta donde bueno tengo información lo de lo que aquí vamos a hablar es de los habitantes de un municipio de momostenango que pertenece al departamento del totonicapan ¿no? Y aquí hay fotos pues de estas comunidades en una activa participación política vamos al siguiente punto es muy interesante que hoy bueno estoy hablando de los años ochentas cuando se hizo la investigación en la que me estoy basando sería interesante regresar ahora en los ochentas todavía se registraba un calendario de trescientos sesenta y cinco días y otro de doscientos sesenta este calendario de doscientos sesenta indudablemente está relacionado con los calendarios adivinatorios tanto los nahuas ¿no? que era llamado como el solquín de los mayas ¿no? en los ochentas se le llamaba ordenación de los días otro nombre que le daban también era rajilabal o cálculo a los días y esto es muy interesante ¿no? quiere decir que este calendario presente en distintas sociedades parece incluso remontarse a Teotihuacan y más para atrás distintas sociedades prehispánicas todavía está presente por lo menos hasta los años ochentas entre los mayas quichés del totonicapan ¿no? bueno había todavía en este periodo especialistas que se encargaban de observar las salidas y la puesta del sol diariamente ellos conocían las variaciones de estación por el movimiento del sol en el horizonte eran especialistas que hacían estas observaciones con varios fines la principal agrícola pero también había finalidades religiosas ¿no? adivinatorias de ahí el nombre ¿no? cálculo de los días o ordenación de los días estos especialistas ubicaban todavía los solsticios que les denominan sholkatbe y qué quiere decir sholkatbe cambios de sendero o de camino cuando el sol cambia de camino cuando el sol cambia de sendero y se hablaba de los pasos del sol por el de los pasos del sol por el cenita recordamos que este fenómeno es cuando el sol está exactamente sobre el meridiano del lugar cuando está exactamente sobre nuestra coronilla ¿no? y ocurre entre los el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer en dos dos días al año que van a variar según la latitud en la latitud de Guatemala esto ocurre el primero o el dos de mayo y el once o doce de agosto y esto creo que puede ser interesante para todas aquellas personas que me preguntaban hace unos días por el paso del sol por el cenit ¿no? bueno aquí tenemos una imagen justamente de este municipio de Momostenango donde se están realizando rituales ¿no? bueno voy a continuar bueno ¿en qué momentos se corta, se cosecha el maíz, se corta la madera, se matan a los animales ¿no? bueno desde que la luna empieza a ser luna nueva hasta que llega luna llena los reportes que da Bárbara Tedlo que es la etnógrafa que hace estos registros son que después de la luna llena ya en a partir de que la luna se va volviendo menguante no se corta madera, no se matan animales, ni se cosecha el maíz sin embargo es muy curioso que entre los mayas quichés del Totonicapan la siembra del frijol y el maíz se hacía en este periodo ahora bien ustedes saben seguramente le explican a a a las personas con las cuales trabajan sobre el sistema mesoamericano ¿no? de tala, rosa y quema este sistema se seguía practicando, se sigue practicando en muchas regiones de México y en Guatemala también si el campo de cultivo es nuevo y hay que salir a hacer esto de la corta, de la tumba y la quema, esto se hace después del cenit, ahí le puse senti ¿no? después del cenit de las pléyades y las pléyades en maya quiche se dicen meds ¿no? meds, puñado o montón y ahorita vamos a ver que esto no es casual y que también tiene que ver con elementos de origen prehispánico ahora ¿qué es el cenit de las pléyades? es cuando las pléyades justamente alcanzan el meridiano del lugar cuando están en nuestra coronilla ¿no? por otra parte en la luna llena se hace la limpieza de las hierbas, se cosecha el frijol y hay una recolección que yo me imagino que tiene ciertas finalidades rituales de 18 mazorcas de maíz, me espantó mi gato, otra vez aquí saltó y bueno repito, hay una recolección de 18 mazorcas de maíz que es la primera recolección que se hace antes de cosechar todo el maíz, el número 18 es también sagrado ¿no? y tiene que ver con estos números del 52, bueno, finalmente el solsticio de invierno marcará el final del periodo de cosechas y del lado derecho pueden ver algunos rituales relacionados con la tumba, con la tala de los campos de cultivo donde todavía se hacían rituales hasta los ochentas y aquí digo que sería interesantísimo hacer una investigación 40 años después ¿qué ha sucedido con esos saberes? ¿qué ha pasado? ¿no? bueno vamos a hablar ahora de los sotziles que son también o pertenecen hasta donde tengo entendido estas lenguas mayenses y es una derivación ¿no? el sotzil. La cultura sotzil se denomina a sí misma batzil guinik o tik, hombres verdaderos ¿no? el vocablo sotzil también deviene de una palabra guinik que significa hombre murciélago se cuenta que los antepasados de los habitantes de Sinacantán y aquí aclaro algo una parte importante de las comunidades sotziles viven en Sinacantán hoy entiendo pues una comunidad que vive rodeada de la violencia ¿no? hoy Chiapas entiendo que está en condiciones muy difíciles ¿no? los compañeros de Chiapas ya nos lo contarán ¿no? ha aumentado la violencia el crimen organizado sienta sus reales ha habido conflictos en esta zona de Sinacantán ¿no? pero bueno me regreso al tema los antepasados de los sinacantecos se dice que hayan un murciélago ¿no? y que lo toman por Dios y por eso el lugar se llama Sinacantán ¿no? que en náhuatl querría decir lugar de murciélagos ¿no? el tradicional territorio sotzil perdón se encontraba al noroeste y al suroeste de San Cristóbal y se habla sotzil en lugares como el bosque, Chalchihuitan, Chamula, Chenaljó, Huichitán, Mitón-Tic, Sinacantán, Larrainsar, Pateljó, Huitupán, Simojovel, algunas de estas regiones donde cuando se alza el ejército zapatista en mil doscientos noventa y cuatro regiones donde hay un importante eco de esta rebelión ¿no? bueno no no voy a seguir leyendo todo vamos a la siguiente lámina ¿qué aspectos astronómicos podemos encontrar en la cosmología sotzil? lo primero que hay que señalar es que la cosmología sotzil tiene su mundo dividido en niveles arriba está vinagel ¿qué es vinagel? el cielo le siguen bits que son las montañas la iglesia y aquí es importante o sea en este universo sotzil contemporáneo la iglesia forma parte ya de del universo una iglesia que está ahí presente ¿no? el siguiente nivel es Sva Balumil que es la superficie de la tierra Balumil seguirá que es la tierra misma y hoy ya el Balumil que son los pilares de la tierra en la cosmovisión sotzil también de los años setentas ochentas la tierra era sostenida por unos pilares ¿no? que conectaban con el inframundo el inframundo se dice solontic y es donde habitan los duendes donde habitan las criaturas del inframundo donde habitan distintos seres que a veces los saberes astronómicos de los sotziles implican un conocimiento sobre los solsticios de verano y de invierno que son puntos de referencia también para el maíz y una serie de cuestiones se conocen las salidas y puestas de sol en esos días y es muy interesante señalar que la cosmovisión sotzil hace una equivalencia entre Cristo y el sol y aquí me detengo ¿no? las cosmovisiones indígenas distintas investigadoras investigadores lo han señalado López Agustín entre ellos se convirtieron en ensamblajes de saberes y de conocimientos entonces la religiosidad católica se ensambla con elementos del mundo indígena ¿no? en ensamblajes que ya son muy difíciles de separar ¿no? hoy por ejemplo en muchas comunidades indígenas Cristo es el sol ¿no? y no sé por ejemplo en el eclipse los judiciales se lo llevan a la Ciudad de México y lo tienen presa en la Ciudad de México y luego lo regresan ¿no? estos son elementos de la cosmovisión bueno vamos ahora a hablar de los guaves los guaves son habitantes de la costa de Oaxaca son conocidos como mareños o huasantecos también ellos usan tres nombres ¿no? para denominar a las personas los extranjeros somos moel la gente que vive en el Istmo es son los misij y el conjunto de poblaciones que hablan guave y cox se conocen como mero y cox o mero icot ¿no? los verdaderos nosotros ellos habitan en la región del golfo de Tehuantepec ¿no? estoy seguro que ahí hay unas relaciones del nuevo tren ¿no? el tren interoceánico con las comunidades guaves y bueno los icot icot habitan dos terceras partes de una barra que mide más de cuarenta kilómetros y que está dividida en dos grandes lagunas ¿no? que es el mar superior y el mar inferior estas lagunas son importantes tantísimas tanto en la ecología de la región como en la ecología económica la palabra guave viene del zapoteco y a los icot no les gusta que les digan guaves porque tiene significados muy feos gente que se ha podrido por el agua ¿no? o sea es un término despectivo bueno ellos viven de la pesca ¿no? de la pesca el camarón de la pesca de distintos elementos ayer que contaba que en algún momento en la luna llena se pesca lo que yo tengo conocimiento es que en concreto la pesca el camarón en algunas de estas lagunas se hace en la luna llena ¿no? o sea yo no sé yo no soy especialista en pesca ¿no? sería interesante verlo ir ¿no? pero se dice que es cuando los camarones maduros suben en la laguna y entonces se les puede sacar y esto ocurre en varios lados las principales poblaciones guaves son San Mateo del Mar, San Francisco del Mar y San Dionisio del Mar que dependen políticamente de Tehuantepec y económicamente del enclave petrolero de Salina Cruz bueno eh esta curiosamente de Salina Cruz ha sido una de las ciudades con mayor crecimiento de Oaxaca en los años recientes bueno voy a hacer aquí una pequeña pausa eh no vamos a interrumpir la presentación y mucho menos pero quiero presentarles eh un rap en Icots ¿no? Un rap guave y les cuento hace unos años fue una reunión sobre lenguas indígenas que y eh conocí a un eh a un maestro eh que su hijo cantaba rap ¿no? Entonces me dice no pues te paso los links y me parece muy muy interesante vamos a verlo le voy a mandar a Ivonne el link para que se los mande a ver es este estás ¿no? Que es una combinación entre eh un rap en en español y en eh Icot ¿no? Eh espérenme un momento eh yo creo que es mejor que Ivonne eh se los comparta de hecho yo voy a dejar de compartir eh le voy a enviar ahorita dejo de compartir y le mando a Ivonne el 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 link no me tardo aquí está para que ella se los comparta ¿no? Porque aquí tengo algunos problemas de audio entonces ahí está Ivonne creo que ya te debe de haber llegado ¿no? ah no te no te escuchamos ya ya está perdón yo aquí hable ya lo tengo voy a cerrar mi cámara y mi audio para que solo veamos el video enseguida lo comparto sí yo también voy a pagar mi cámara a cerrar la cámara sí doc por favor gracias Gracias i eh Hablando de mi pueblo está muy bien Cantando pues tú ya sabes bien Hablando de mi pueblo está muy bien Cantando pues tú ya sabes bien Nació el 9 de octubre siglo II después de Cristo Estoy hablando del santo patrón San Dionisio El mismo que en la ciudad de Atenas vivió Pero nuestro pueblo humilde el nombre del llevó Los mareños hoy le estamos festejando Yo le tengo mucha fe por eso le estoy cantando Aprovechando el tiempo que nos da de vida Gracias a él le digo y eso nunca se me olvida Que quizá con la fe que tengo de ser un cantante Muchos a mí me apoyan y yo soy un estudiante Adelante quiero seguir levantando a mi pueblo Le digo muchas gracias y le digo que si puedo Mi juego piensan muchos pero este es mi destino Porque me gusta la música yo quiero ese camino Y como no hacerlo en mi pueblo con culturas Donde la danza autóctona es algo que perdura Las costumbres de mi pueblo se conocen muy bien Porque a todos les gusta y yo me pregunto quién Pues a todos los mareños hasta los visitantes Que gozan de un milagro y siguen para adelante Por el milagroso San Dionisio de la orilla del mar Yo nunca a mi pueblo dejaría de cantar Levantar el nombre de donde yo nací Y me siento orgulloso porque me gusta aquí Hablando de mi pueblo está muy bien Cantando pues tú ya sabes quién Hablando de mi pueblo está muy bien Cantando pues tú ya sabes quién Ya que ya va, yo voy a estar bien Bien, que ya, pues a la piel Me hago ni pelan, yo andé, mangué Ya no son gües un bella, a que ya ven si me has Y en que ya estás, a que el tecnis Niú a pan biólicos, niña pa techo y es Pich, mi embaj, quiero ti un post y techo uleg Y tengo que indién, pijao, a nomar pata más nieg Hablando de mi pueblo está muy bien Cantando pues tú ya sabes quién Hablando de mi pueblo está muy bien Cantando pues tú ya sabes quién Chákyamba, cháuáye es a diem Chákyamba, cháuáye es a diem Chákyamba, cháuáye es a diem Bueno, este video me gusta mucho por varias razones y creo que a mi gato también, a ver, vente porque creo que nos muestra un poco el paisaje sobre la cultura de esta región, en concreto San Dionisio del Mar, en Oaxaca, y me parece, pues, insisto, muy interesante. Bueno, algunos de estos elementos, aunque no me lo crean, van a aparecer en la astronomía de la región. Entonces, ahorita si quieren platicar sobre el video, voy a volverles a compartir pantalla para continuar hablando de la astronomía de esta región. Bueno, seguramente se acordarán que en el video aparece una danza y los danzantes llevan una serie de elementos en las manos. Disculpenme. Aquí está. Ahí está. Los danzantes llevan una serie de elementos en las manos y algunos de estos elementos los vamos a ver en las constelaciones. Ahí va. Ah, no sé. Espérenme. No sé por qué. Como que no está reaccionando. Ya. Ahí está. En teoría ya les estoy compartiendo y también en teoría ya están viéndolo. Ok. Entonces, vamos a hablar un poco de la cosmovisión Idhox y de su astronomía. De este lugar, ¿no? Que, insisto, se compone por tres pueblos, que son San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar y San Francisco del Mar. En la cosmovisión UAVE o Idhox, la Tierra es un disco y en su centro van a aparecer las montañas. El cielo se entiende como una esfera semisólida y móvil donde se mueven los astros. Allí se va a mover el sol. Allí se va a mover la luna. Se van a mover los astros y los vientos que transportan, ahí fue un error, las nubes. Y los Idhox, al dedicarse a la pesca, ¿qué identifican en el cielo? En primer lugar, a las Pleiades, ¿no? Que en Idhox se dice Sikip. No sé si lo pronunció bien. Que era una constelación del tiempo, una constelación que te dice cuando hay que pescar, cuando hay que sembrar. Rob, que es el cinturón de Orión. Y es un atizador para soplar la lumbre. Y aquí me detengo en el video. Se acuerdan que en el momento en que están los señores danzando, además de que llevan un tocado, llevan un elemento en las manos. Ese elemento que llevan en las manos es este soplador. Y este atizador de la lumbre. Y es la constelación que los Idhox ven que está en el lugar del cinturón de Orión, ¿no? Bueno, también se plantea que parte del cuerpo de Orión es el humo de un candelabro. De hecho, hay toda una serie de relatos con respecto a que el cielo está representando también una iglesia, ¿no? Y que ves los distintos elementos de la iglesia en ciertas partes del cielo. Hay otros elementos mucho más locales, como Sigwig, que es el ciervo. No he encontrado historia sobre esta constelación. Y Nahapip, que es el alacrán y que coincide con Scorpio. Y que es muy curioso, que en casi todos los pueblos de los que aquí estoy hablando y de los que voy a seguir hablando, aparece un elemento donde en el cielo se observa un alacrán, se observa un escorpión. Bueno, la historia del mundo Idhox es compleja. El mundo Idhox vivía en zonas más arriba, en Oaxaca, pero por diversas circunstancias históricas tienen que bajar al mar, ¿no? Tienen que bajar a esta zona de San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, San Francisco del Mar. En los sesenta, setentas, ochentas, al construirse una serie, bueno, de infraestructuras por parte de Pemex, la pesca tradicional Idhox se vio muy afectada, ¿no? Y pues ahora yo pienso lo que sucederá con el tren interoceánico, ¿no? Que de entrada me parece un muy buen proyecto, pero habrá que ver qué efectos va a tener en estas regiones, ¿no? Muchos de los jóvenes Idhox que yo conocí, pues se vinieron a estudiar a la Ciudad de México, algunos estaban estudiando en Chapingo, otros vinieron a estudiar en distintas universidades públicas a la Ciudad de México para luego regresar a sus comunidades, ¿no? Y hay un intento de rescatar la lengua Idhox, que este rap es un ejemplo de ello, ¿no? La lengua, como en muchos lugares, se ha dejado en parte de hablar, pero hay todo un proceso de revitalización donde los jóvenes, como Vladi, son protagonistas, ¿no? Él ha seguido produciendo rap, no sé ahorita en qué ande, pero bueno, yo me quedé cuando él estaba haciendo como estas primeras producciones, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre otras comunidades indígenas y sobre las constelaciones entre otras comunidades indígenas. Bueno, un elemento que es visto constantemente en el cielo por diferentes pueblos es el huarache, pueblos de México. Y el huarache se entiende que son las pléyades, ¿no? Y sí, como que ahí les puse la foto, tiene la formita, ¿no? Un amigo también, él es astrónomo aficionado, ya jubilado, entonces él se lleva su telescopio a distintos lados, ¿no? Y ha ido a varias comunidades y pone el telescopio y luego de, pues, mostrar las distintas constelaciones, le pregunta a la gente, ahora ustedes cuéntenme las constelaciones. Y en todos lados la gente dice que se ve un huarache, ¿no? Bueno, todos lados de Mesoamérica, ¿no? Ya en el norte van a ver que son otras cosas. La estrella grande, pues, es Venus, ¿no? La estrella más grande del cielo, que se ve a veces sí y a veces no. Y hay una constelación particular, la cruz astral, que sería la espada y el cinturón de Orión. Serían la espada y el cinturón de Orión. Los mijes, en Oaxaca, ven también un huarache en el cielo, como las pléyades, y piensan igual que los itzhocks, que Orión es un soplador, ¿no? Y aquí, un soplador que tiene que ver con el fuego. Es muy curioso porque en el mundo prehispánico, ahorita, si quieren, revisamos eso, en el cielo se ven elementos para encender el fuego. En el cielo se ven también constelaciones que se pueden resumir como mucho, ¿no? Con la palabra mucho. Y vamos ahora a los totonacos. Ellos también denominan a Venus como la estrella grande. A las pléyades las conocen como muchas o muchos, ¿no? Y aquí entran, pues, elementos del proceso de colonización donde la osa mayor se ve como un arado, ¿no? Ahorita les platicaré qué pasa en Baja California, donde esta constelación también está presente. Los nahuas nos hablan de las pléyades como las muchas estrellas. Venus es tres estrellas, la estrella grande, la estrella de la mañana, y la estrella de la tarde. Y la osa mayor es un arado. Y aquí les voy a contar una historia, ¿no? Hace muchos años excavábamos en Tehuacán. Estoy hablándoles, bueno, muchos años, diez años, dos mil catorce. Y uno de los señores que excavaba con nosotros, don Juan, que era hablante de náhuatl, me cuenta un día, en el cielo se ve una casita. Y cuando la luna pasa por esa casita, una casita de estrellas. Es que ya va a llover, y vas a ver que sí va a llover, ¿no? Y don Juan también, un día me detiene en medio de la excavación, creo que esta anécdota vale la pena, y me dice, a ver, ingenierito, porque no nos decía arqueólogos, no nos decía ingenieros, a ver, ingenierito, quiero que me digas por qué hay tantas piedras aquí, si tú sabes tanto. Le digo, no, pues no sé, don Juan, no tengo idea. Le digo, porque se cayeron. No, 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 me dice. Porque hubo un tiempo en que las piedras caminaban. Y era el tiempo de la gentilidad, el tiempo en que vivían estos infieles, el tiempo en que todo era oscuridad. Pero en un momento nació Cristo el Sol, y cuando nace Cristo el Sol, las cosas se quedan tal cual son, y por eso estas pirámides están llenas de piedras. Y don Juan también nos platicaba que para Tehuipango se dice en Veracruz que había una roca que caminaba, ¿no? que le dijeron ahí a algunas personas, quién sabe quiénes, que caminara y que cuando sale el Sol se queda ahí la roca y por eso se quedó ahí en Tehuipango, ¿no? Bueno, estas historias, esta visión del mundo conecta el cielo con la tierra, igual que ocurría en tiempos prehispánicos. Ahora, ustedes me dirán, bueno, Martín, ¿y esto qué? O sea, ¿qué tiene que ver con lo que hemos visto? Bien, voy a volverme a salir de la presentación, y quiero mostrarles algunas imágenes, ay, espérenme, creo que perdí, apagué la cámara, ahí está, ya, listo. Les decía que hay algunas constelaciones prehispánicas, a ver, tengo aquí la presentación, aquí está diplomado, elementos en astronomía en México prehispánico, ¿no? A ver, astronomía prehispánica es esta. ¿Se acuerdan? Este, esta fue la presentación que vimos el lunes, ¿no? Bueno, me voy a ir a la lámina de las constelaciones, aquí está. no es casual que saque esta lámina ahorita que estamos viendo las constelaciones prehispánicas. Primero, una de las constelaciones que se ve en el cielo de Citlalcolot, era Citlalcolot, el Alacrán, ¿no? Las comunidades indígenas hoy siguen viendo al Alacrán. Hay una constelación que se llama Mieke, que es esta, y Mieke quiere decir mucho. ¿Cómo se dice hoy? Se le dice hoy a las pléyades, las muchas, las muchas estrellas. Pero hay más sorpresas. Se hablaba de Mamalhuastri, ¿qué es Mamalhuastri? Es este. Son los dos palos que sirven para producir el fuego, el fuego nuevo, pero también el fuego en general, palos míticos también. Bien, las comunidades hoy como vieron, lo que ven en el cielo, es un soplador, pero la relación sigue con el fuego, ¿no? Y eso está muy interesante. Vamos ahora a otra constelación prehispánica, Shonequili. ¿Qué es Shonequili? Shonequili es la espiral, la espiral doble. Shonequili es la lluvia, ¿no? Está relacionado con la lluvia, se ha asociado con la lluvia, y esto aparece presente, ¿no? También hoy los pueblos indígenas ven en el cielo cometas, ven este tipo de cuerpos que avanzan a gran velocidad, ¿no? Por el cielo. Lo único, pues, que ya no está presente, pues, es Tlachtili, ¿no? Que era el juego de pelota. Bueno, aquí vemos entonces la conexión entre la astronomía prehispánica y la astronomía indígena contemporánea. Los cometas también forman parte de la visión de los pueblos indígenas contemporáneos, ¿no? Donde se asegura que los cometas traerán gran desolación, ¿no? Y grandes problemas. Bueno, esto ya no se cree, lo de la Sitzimine, y bueno, lo de los eclipses es motivo de diversos rituales, ¿no? Y lo cuento. En muchos lugares durante los eclipses no se deja salir a las mujeres embarazadas por el temor de que la luna se vaya a comer los labios de los bebés y nazcan con labio leporino. En muchas zonas se les pone a las embarazadas en el eclipse un listón rojo, se les coloca un broche de metal para proteger a la mamá y para proteger al bebé, ¿no? de los efectos del eclipse. También, en muchas partes, se sale a hacer muchísimo ruido para espantar a la luna y que deje en paz al sol. Luego les platicaré en el mundo Pai Pai, ¿no? De esto, en la segunda parte. Entonces, aquí están las conexiones del pasado y del presente, ¿no? La pregunta que nos surge aquí es por qué estos conocimientos perduran en el tiempo. ¿Cómo es que a pesar del embate de la colonización, que a pesar de todos los problemas políticos, económicos que han vivido las comunidades indígenas, muchos de estos conocimientos por lo menos estaban presentes hasta, perdón, disculpa, finales del siglo veinte, ¿no? Y en muchos casos todavía en el siglo veintiuno. Bueno, ahí es una pregunta que sigue abierta, ¿no? Y ahora voy a regresar a nuestra presentación, ¿no? Y como pueden ver, igual que en el tiempo prehispánico, hay una constelación que se le dice las muchas o los muchos, ¿no? Que en este caso son las pléyades y que pensamos que en la época prehispánica pues era la misma constelación. Bueno, muy bien, ¿qué horas son? Vamos a ver qué horas son. Creo que hoy se ha ido rápido, siete veinticuatro. Siete veinticuatro, sí, todavía vamos con muy buen tiempo. Muy bien, bueno, voy entonces a presentar un poco de mi tesis de etnastronomía Pai Pai, yo creo que vamos a quedar como a la mitad hacia las ocho de la explicación y la comparto, o sea, no por echarle crema a los tacos, no, 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 sino porque creo que es un elemento que los va a enriquecer, ¿no? De estudios de etnastronomía. Bueno, antes de pasar a este, bueno, a la tesis, Ivonne, no sé si hay comentarios, hay preguntas, igual si ustedes tienen preguntas o comentarios, háganmelas. No, doctor, hasta ahorita no. Ok, bueno, muy bien. Entonces, si no hay comentarios, pues vamos a ir a esto, bueno, a la tesis. Esperen, voy a, por un momento dejaré de compartir, ahorita vuelvo a compartir. Y déjenme abrir el texto. Bueno, les cuento un poco, desde la licenciatura tenía un cierto interés en Baja California y en concreto por los saberes astronómicos indígenas en Baja California. ¿Por qué? Porque, pues, parte de mi familia había vivido en Ensenada, ¿no? Entonces, esto me parecía muy interesante, ¿no? el tema de los saberes astronómicos en Baja California. Y, pues, pasaron muchos años hasta que me fue posible ir a trabajar eso en la tesis de doctorado a Baja California. Fue un proceso muy ardo, difícil, porque ahí hay, pues, toda una serie de situaciones históricas, ¿no? De un enojo muy justificado hacia la antropología, hacia las instituciones del Estado, hacia una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, si me esperan un momento, creo que ya voy a poder proyectar pronto las imágenes que les voy a ir relatando sobre la gastronomía indígena de Baja California, ¿no? Bueno, vamos entonces a compartir de nuevo y no se me aburran que ya ya regresamos listo, ahí está. A ver, perdón que estoy moviendo esto, share, en teoría ya ya se ve. Ya. Muy bien. Bueno, ok, perfecto. Bueno, voy a explicar esta primera imagen, ¿no? Mucho el saber astronómico de los pueblos del norte de México se encuentra en los cantos, ¿no? Entonces, hay varios cantos que voy a poner después del receso que hablan de las constelaciones, que hablan de las estrellas, ¿no? y como aquí pueden ver, voy a hacer más grande esto, pues, son cantos que hablan de distintos temas, ¿no? Cantando al tecolote, la mañanita, y aquí, bueno, tenemos algunos cantos que tienen todo un contenido astronómico, saliendo el lucero que es el canto destinado a Venus, ahorita voy a explicar esto y los contextualizaré, pero antes tenemos que empezar a hablar quiénes son los Pai Pai, quiénes son las comunidades indígenas de Baja California, ahorita me voy a adelantar un poco antes de regresar ya a esto, los voy a situar en el mapa que estábamos viendo ayer, este es uno de los mapas, esta es parte de la región del municipio de Ensenada, hay que recordar que recientemente se acaba de crear un nuevo municipio que es San Quintín, y que, pues, ya Ensenada ha sido dividido, digamos, en dos, era el municipio más grande del país, sigue siendo uno de los más grandes, y, como relataba ayer, históricamente los pueblos Pai Pai se asentaron en esta zona, y que se ve, entonces pueden ver que es una zona plana, ¿no?, donde comienza a elevarse, comienzan las montañas, es una zona llena de vestigios de arqueología histórica, de las minas del siglo XIX, de sitios arqueológicos también, y esta es una foto, ¿no?, de la región tomada por los arqueólogos en los años 80's, toda esta zona tiene petrograbados, ¿no?, y este es uno de los cerros sagrados del mundo de allá. Por otra parte, tenemos petrograbados de semicírculos, ¿no?, tenemos bastantes petrograbados, yo ya no pude acceder a esto porque, pues, la violencia, los grupos delincuenciales hacen que ya no sea tan sencillo acceder a ciertos espacios, aquí hay un petrograbado que desde mi punto de vista probablemente esté representando una estrella, habría que hacer las mediciones y ver hacia dónde apunta si efectivamente o no puede estar relacionado con un fenómeno astronómico, insisto, el problema es que esta zona está, pues, en una parte que ya no se puede acceder por el tema del crimen organizado, ¿no? Bueno, muy bien, vemos aquí algunos paisajes, Baja California tiene paisajes contrastantes, zonas desérticas y zonas de bosques, ¿no? Estos son algunos petrograbados de los primeros habitantes de esa región, aquí estamos hablando unos ocho kilómetros arriba de Santa Catarina, la rumorosa no queda tan lejos, ocho kilómetros, perdón, ochenta kilómetros, no es tampoco una gran distancia, se puede recorrer a través de la zona de las montañas, vemos algunas de las pinturas rupestres de esta zona, con unos patrones como de tejidos que se repiten una y otra vez, estos patrones entrelazados que vamos a ver en el arte rupestre de la región, este es el estilo que es conocido como estilo La Rumorosa, ¿no? En Baja California hay tres estilos con subestilos, ¿no? El primero es este, el estilo La Rumorosa que se parece mucho al sur de California y bueno, todo el norte de Baja California. El segundo es el estilo Gran Mural con derivaciones que es el que les mostré ayer, este estilo de grandes venadas este estilo de aves, etcétera. Y luego tenemos el estilo de los cabos, ¿no? Donde aparecen mantarrayas, aparecen peces, aparecen conejos, es otro estilo distinto, ¿no? Estos son los petrogravados de Arroyo de León, ¿no? En territorio de Quiligua. Pueden ver este conjunto de petrogravados. Bueno, y este es el mapa de la región. Bueno, ¿qué sabemos de la región? Pues es difícil decirlo, ¿no? Pero de la historia arqueológica, ¿no? Porque hay pocas investigaciones, pero sabemos que los primeros poblamientos se van a dar por la zona de la costa. Sabemos que hace ocho mil años ya había campamentos en la zona de Ensenada, en toda esta región, que las comunidades bajan y suben de la sierra hacia el mar y del mar hacia la sierra, que hay una conexión de las comunidades que están parte del tiempo en el Pacífico, parte del tiempo en el llamado Mar de Cortés, en el Golfo de California, y que este es el territorio que habitan estas comunidades Pai Pai. ¿Cuándo llegan? Lo que sabemos es que se trata de una migración que al parecer viene de la zona de Arizona, porque de hecho la lengua Pai Pai es muy similar a las lenguas que se hablan en Arizona como el Gualapai y el Jabazupai, y las señoras que hablan todavía Pai Pai pueden hablar con la gente de allá, de Arizona, ¿no? Ellas, bueno, los Pai Pai, ellas y ellos bajan en algún momento, se crea hace tres mil años, traen consigo la cerámica, traen consigo la cremación de muertos, y se establecen en toda esta región, con pautas de pesca, caza, recolección. Bueno, aquí lo que tenemos es un conjunto de pinturas rupestres en esta zona que pertenece a los grupos y humanos, indudablemente, el sitio arqueológico El Vallecito, donde se ven los fenómenos de los solsticios de invierno, sí, el solsticio invierno y la iluminación. Y aquí estábamos tratando de ver si estas pinturas tenían alguna relación o no con algún fenómeno de luz y sombra y no se vio ningún fenómeno, significativo. O sea, se ven sombras, pero no es un fenómeno significativo porque las sombras nunca tocan a las pinturas rojas. Y pues, aquí vemos algunos elementos. A mí me parece que este hueco es de carácter cultural, que si bien existía algún hueco irregular, fue pues redondeado de manera cultural. Y aquí tenemos pues otros petrograbados, aquí hay la representación de una vulva que queríamos ver si se iluminaba o no. Y bueno, queda como hipótesis de que en el otoño, en el equinoccio de otoño, un haz de luz ilumina este elemento, pero no sabemos si tiene un significado cultural o no. Las vulvas son representaciones de líneas que parecen una vulva que se hacen en las rocas, ¿no? Es una arqueología muy distinta a la arqueología de Mesoamérica. Aquí ven, por ejemplo, lo voy a hacer más grande para que lo alcancen a apreciar, una serie de cúpulas, ¿no? Una serie de cúpulas, no, no creo que las alcancen a ver ahí, ahorita las hago más grandes, ahí está, ¿no? Son estas. Todo esto es trabajo humano y de hecho puedo decirles que entender este tipo de arqueología es muy complejo porque tienes que aprender a ver y a distinguir donde hay trabajo humano de donde no lo hay, de donde es natural. Todo de acá es natural, esto es natural, esto no es natural. De hecho, si lo tocas, está aplanado. Ven estas partes, con una coloración distinta, con otra pátina, estas partes fueron aplanadas, ¿no? Y todas estas son pequeñas cúpulas. A ver, si me deja hacerlo más grande, ¿sí? O sea, aquí se ve, ¿no? Y este color marrón pues es producto de la pátina, pero de una pátina distinta al resto, lo cual te habla un poco de que es posterior a la elaboración del resto, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo más pequeño. Aquí tenemos las pinturas rupestres de esta zona. Ahí lo pueden ver. Yo siempre me cuestioné si esto era un cuarto de luna creciente o no, no, no hay datos que indiquen esto. Si quieren, hago más grande la imagen. Ahí está. O sea, si era o no un cuarto de luna, pues quién sabe, ¿no? Bueno, seguimos. Aquí esta imagen más grande. Por eso se le pone es similar, ¿no? Al cuarto de luna creciente, pero no hay inseguridad de que lo sea, ¿no? Bueno, habría que hacer mediciones. ¿Qué tipo de mediciones? Ver hacia dónde están orientados como estos cuernos. Ver si la orientación de la luna tiene que ver con eso, sea en cuarto menguante, cuarto creciente, ¿no? O si no, o si es más bien producto como de la casualidad, ¿no? Y aquí tienen, ya lo había explicado, pero lo vuelvo a repetir, la imagen del diablito, ¿no? ¿Qué es el diablito? Este, este elemento de arte rupestre que se ilumina en los solsticios de invierno al amanecer y al amanecer nada más, ¿no? Aquí, pues toda la secuencia, lo voy a hacer más grande, es toda la secuencia que va siguiendo esto hasta que, pues el fenómeno desaparece, ¿no? Y aquí está mucho más claro, el triángulo de luz que se va formando hasta que va desapareciendo. Si quieren, lo hago más grande para que se aprecie mejor. A ver, si ven, ¿no? Aquí está la pintura del diablito, es tocada por este triángulo de luz de sol, aquí se va a ver una segmentación de triángulos y luego, espera un momento, ahí está, se forma este triángulo, ¿no? De luz hasta que desaparece. Bueno, ahorita van a ver esto que tiene que ver con la maestronomía, ¿no? Pero, pues, les pido un poco de paciencia porque sí tiene una razón de ser esto y tiene que ver con la maestronomía. Esta es la otra pintura, el hombre en el cuadro. Esta pintura también se ilumina al atardecer. Voy a mostrar la secuencia. Bueno, el sol al atardecer del solsticio del solsticio de invierno empieza a subir por la pared rocosa, forma un triángulo hasta que desaparece en la imagen. El diablito está abierto al público, esta imagen no está abierta al público, no se ha habilitado todavía porque es complejo, ¿no? Una de las cosas más complejas es habilitar la visita al arte rupestre, ¿no? y bueno, ahí vemos varias secuencias a lo largo del tiempo que es importante ver esas secuencias. muy bien, pero me voy a saltar esto. Y ahora sí, llegamos a la región de las comunidades indígenas, en concreto a Santa Catarina, ¿no? Aquí ustedes pueden ver cómo era el lugar en mil doscientos veintinueve, donde de Mace Peberil, antropólogo, geógrafo, llega a la región y hace los primeros registros, ¿no? Bueno, aquí vemos un personaje muy importante para la astronomía cultural de la región, él es Eugenio Albañez, y les cuento su historia. Eugenio nace en la huerta Baja California, en un poblado que era Kumiai, pero Eugenio se pelea con alguien y tiene que salir huyendo y se va a Estados Unidos. El de Estados Unidos está un tiempo en las comunidades Kumiai y de nuevo hay un conflicto al parecer relacionado con temas de brujería y Eugenio Albañez tiene que salir huyendo de nueva cuenta y se va a refugiar con los Mojaves y entre los Mojaves tiene un maestro de canto que le dice pues que él le ha dado malos pasos, que deben enderezar esos pasos, ¿no? Y este personaje creo que es algo así como le dicen segundo o algo así le enseña a cantar allá de 1920 le enseña a cantar en Mojave y él reintroduce los cantos, ¿no? La historia Pai Pai es una historia de renovaciones culturales constantes, ya no se cantaba en el mundo Pai Pai, los cantantes tradicionales habían abandonado esto, decían que se estaban volviendo locos y no es que se volvieran locos, sino la función social que tenían ellos en el periodo anterior se pierde a partir de los años veintes, treintas, ¿no? Eugenio entonces revitaliza los cantos y cantantes que ya no cantaban vuelven a cantar. Aquí vemos una panorámica de Santa Catarina en aquel periodo, ¿no? ¿Lo pueden ver? Y pues aquí un mapa, ¿no? O sea, viene la carretera, esta es la carretera que conecta Ensenada con el puerto de San Felipe y estos son los dos pueblos donde viven las comunidades héroes de la independencia y Santa Catarina. Y aquí vemos pues que todavía las señoras tienen metates y una serie de cosas, fotos, ¿no? de de este pueblo héroes de la independencia, la iglesia de Santa Catarina, uno a los cerros sagrados, otro a los cerros sagrados y el último. Bueno. Ahora, aquí ¿de qué estamos hablando? De la historia del territorio terrestre que está íntimamente relacionado con el territorio celeste. La organización social Pai Pai es por familias, por linajes que ellos mismos dicen, ¿no? Los linajes están unidos entre sí y aunque esta pareciera una imagen digamos de personas mexicanas normales es una familia Pai Pai ahorita voy a platicar otra familia Pai Pai hay una fuerte fuertísima influencia del mundo vaquero y hasta hace unos años se vivía del corte de esta planta que es la yuca del corte de la yuca no para comer sino porque se utiliza para procesarse y se envía pues para la producción de múltiples elementos entre ellos elementos para engordar el ganado fertilizantes para la tierra y alimento para mascotas todo esto se procesa aquí vemos pues en Santa Catarina la actividad de las personas que están descargando la palmilla esto ya es hace algunos años artesanías que hacen con pues cuernos de venado que ya se cayeron y que utilizan no que yo sepa no hay como una presencia cacería la producción de cerámica y todo esto tiene que ver con la astronomía esta imagen que les presenté ayer pues es de una de las hijas de la señora curandera que está recolectando plantas medicinales la salvia en concreto y que esto tiene que ver con los ciclos de la luna o sea no se recolecta en cualquier momento la hierba aquí vemos pues a las familias ella es doña Adelaida la señora curandera con la que trabajé esta es un en una fiesta donde pues ellos sacan todos sus productos para vender hierbas medicinales etcétera etcétera ¿no? doña Gloria Regino que es también pues ceramista también sabe un montón de plantas curativas y esto ella es Marta bueno varios personajes esta es la imagen de Santa Catarina y repito esto no es casual que se los esté mostrando porque van a darse cuenta de que estos cielos están despejados 200 días al año son quizás de los mejores cielos en México para ver las estrellas no es casual que muy cerca está el observatorio de San Pedro Mártir entonces pues estos cielos son cielos perfectos para poder verte una serie de cuestiones astronómicas las casas contemporáneas que tienen BTV y una serie de cuestiones lo que les digo los jóvenes son parte de la renovación cultural y bueno los jóvenes con toda una tradición ¿no? indio vaquera de hecho varios de ellos ponen en sus perfiles de Facebook yo soy indio vaquero pay pay chingón ¿no? o sea y aquí tenemos los cantos ¿no? ella es Delfina Delfina Albañez él es Daniel Regino y les cuento un poco Delfina es nieta de un cantante tradicional Juan Albañez que era justamente pues uno de los alumnos de Eugenio Albañez y la tradición era que solo los hombres cantaban pero Juan Albañez se da cuenta que pues ya no hay quien cante entonces le enseña a Delfina que es su nieta pequeña y Delfina aprende a cantar y entonces genera todo un revuelo hace no muchos años cuando llega Juan con Delfina y le dicen ¿cómo es una mujer? ¿cómo va a cantar? y Juan le dice ya los tiempos cambiaron o sea yo no tengo quien cante y Delfina va a ser la que va a cantar ¿no? y Delfina pues es toda una pionera cultural ¿no? con el tema de los cantos bueno muy bien ¿qué tienen que ver los cantos con la astronomía? pues en ellos está depositado el saber astronómico y vamos vamos a hablar de esto enseguida ¿no? avanza un poco sigo contando aquí van a ver imágenes de fiestas y reuniones esta es en la fiesta de Santa Catarina y llegan chicos de distintas regiones chicos cucapás chicos de distintas zonas llegan gentes de diferentes comunidades ¿no? y aquí lo ven ¿no? Kenneth que es cantante tradicional pues aquí vestido como mexicano y cantando ¿no? cantando en Pai Pai cantos que tienen un contenido astronómico esto es en los 15 años de una de las chicas Pai Pai esta foto es muy interesante y les relato él es Stan él es Kumiai que viene de California él él es el Willy que es un cantante Kumiai que vive cerca del Senado ahorita se me fue el nombre del pueblo no es la huerta San Antonio Néhuar Kenneth que es cantante de Pai Pai y Delfina ¿no? y los 15 años son una un ensamblaje donde se va a mezclar la tradición Pai Pai y los relatos de los coyotes que tienen que ver con la luna por cierto y ahorita contaremos esto con las festividades vaqueras ¿no? esta es una de las nietas de Doña Adelaida el día de sus 15 años y ella está tomando este té este té lo prepara Doña Adelaida solamente para estas fiestas se hace con una hierba particular y a la niña se le dan toda una serie de elementos y estos regalos vienen de los pueblos indígenas del sur de Estados Unidos es otro mundo ¿no? o sea es un contacto entre los pueblos indígenas de Baja California y los pueblos indígenas de Estados Unidos y aquí ustedes pueden ver la foto de Juan Albañez ¿no? el que fue el discípulo de Eugenio Albañez en una constante tradición esta es otra fiesta de 15 años de otra de las nietas de Doña Adelaida y ven incluso en la muñeca se ve ¿no? o sea una muñeca que tiene elementos indígenas y tiene elementos vaqueros y la quinceañera que tiene elementos indígenas y elementos vaqueros ¿no? y esto es ya lo hablaremos un eclipse en el año 2017 un ritual que se hace dentro de la casa con motivo de un eclipse parcial ya relataré esto y estos elementos de la protección de las plantas y otras cuestiones ¿no? esta imagen con la que termino esta parte de la presentación ya iremos a la segunda parte es el dibujo que hace Delfina esta cantante tradicional y nos dice Delfina Jla Ñel ¿no? el nombre Jla es luna Ñel que luna cubierta ¿no? cuando éramos pequeños cada vez que había un eclipse creíamos que la luna se la comió un monstruo enorme y nosotros hacíamos mucho ruido con gritos palos Delfinas para que el monstruo se asustara y dejara la luna ¿no? Mechpachka no sé qué quiere decir ¿no? pero es algo así como de espantar y Jla es la luna es un canto que están haciendo ¿no? aquí Delfina canta y creo que este es el abuelo ¿no? bueno muy bien pues aquí vamos a detenernos un momento luego les platicaré esto porque este es un mapa celeste Pai Pai y es un resumen de los saberes astronómicos pero eso será después del receso entonces vamos vamos si gustan al receso creo que sí nos vamos a receso no tenemos ahorita preguntas en el chat de cualquier manera si hay algo que quieran anotar regresando al receso con muchísimo gusto les damos lectura antes de irnos a este break pues ya saben porfa la foto vamos a abrir cámaras si son tan amables voy con la primera un segundito déjenme ir guardando ya ven que que cabemos en tres este en tres fases porque si no no la hacemos voy a la segunda no ahora quedamos en dos ok a ver aquí que se vean los participantes ahí está perfecto muchísimas gracias bueno son las siete cincuenta y dos volvemos ocho diez regresamos gracias de hecho ya tenemos algunas preguntas a lo mejor podremos leerlas y ahorita pues continuamos con el curso con mucho gusto permítame un momento y es de Rodrigo Vega Mercado que nos dice buenas noches a todos les envío un fuerte saludo y solo para poder aprender acerca de este excelente curso de arte astronomía me interesa la información acerca del número cincuenta y dos ya que el día de mañana nos espera un espectáculo astronómico fascinante es la alineación de planetas ¿cómo se relaciona con la conjunción maya de cincuenta y dos años? bueno primero explicamos un poco el número cincuenta y dos el número cincuenta y dos es un número sagrado importante en las sociedades mesoamericanas ¿por qué razón? bueno porque es un múltiplo si tú multiplicas cuatro por dieciocho que es también otro número sagrado pues obtienes el número cincuenta y dos ¿no? sí no 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 cincuenta y dos ahí ahí me estoy equivocando pero bueno vuelvo el número cincuenta y dos es un número sagrado ahora cada cincuenta y dos años el calendario de doscientos sesenta días y el calendario de trescientos sesenta y cinco días volvían a coincidir este es uno de los factores fundamentales por los que el cincuenta y dos es un número sagrado porque cada cincuenta y dos años coinciden estos dos calendarios y es cuando en el altiplano central se hablaba de la la unión de de los dos calendarios y del fuego nuevo ¿no? ahora el tema de las alineaciones de planetas ¿no? en términos generales el concepto de alineación de planeta está mucho más ligado digamos con la astrología y la astronomía occidental que con la del mundo maya ¿no? sin decir que ellos no hablaran de planetas que se vinculaban y cuestiones así hay por ahí unas tablas de Marte en el Códice Dresde ¿no? que te habla las posiciones del planeta Marte y todo eso entonces no podríamos decir que el número cincuenta y dos y el tema de las alineaciones de los planetas estuvieran vinculadas como les digo el cincuenta y dos tiene que ver primordialmente con la unión de estos dos calendarios ¿no? y me parece que por ahí también hay múltiplos que vuelven de números sagrados que vuelven al cincuenta y dos este número especial pues eso es lo que podría responder al respecto muchas gracias agradezco su respuesta gracias doctor sí sí y bueno de los planetas solo agregar digo sé que me preguntaron pero solo agregar que si hay registros de observaciones de los planetas no no desde un telescopio ni mucho menos sino como puntos luminosos en el firmamento y esto está registrado en el Códice Dresde insisto ¿no? donde hay tablas venusinas te hablas de Venus y probablemente tablas de Marte ¿no? de acuerdo con algunas interpretaciones más o menos recientes que son planetas que se pueden ver en ciertos momentos desde la tierra no sabemos si Júpiter ¿no? porque Júpiter también se puede ver como un punto blanco luminoso de hecho el año pasado se estaba viendo Júpiter y no sabemos si hubiera tablas de Júpiter ¿no? pero de los otros planetas sí bueno pues eso sería bueno pues qué les parece si vamos a continuar Ivonne con la explicación y les cuento un poco sobre pues ahora sí el cielo de las sociedades Pai Pai claro que sí doctor pues esas son ahorita todas las preguntas pero seguimos aquí en espero que vayan dejando sus sus comentarios sus preguntas muy bien ahí va voy a compartir no nos está compartiendo todavía share listo bueno ahí está ¿no? ahí ya se ve perfecto entonces nos vamos a ir a la pantalla completa ahí está aunque la imagen se hizo más pequeña y déjenme ver si desde aquí puedo hacer no más grande la imagen parece que solo se ve como por fragmentos la imagen bueno entonces no ni modo la tendré que compartir así ok este es un mapa que representa el cielo y resume el cielo Pai Pai ¿no? entonces explico un poco aquí en esta parte tenemos digamos los tres cerros sagrados y aquí cada imagen representa una historia ¿no? y que les iré contando empezamos con las imágenes del sol saliendo y el sol poniéndose aquí se encuentra el mar de Cortés en este mapa ¿no? y de este lado este mapa o sea como gráfico ¿no? lo llamamos mapa más que una herramienta conceptual ¿no? es un dibujo que resume estos saberes y de este lado vamos a tener la presencia del sol ocultándose por el pacífico por la zona de encenada bueno ¿qué relación tiene esto con las familias Pai Pai ¿no? y con su astronomía bueno el sol que sale y el sol que se mete marca los ciclos de las canciones canciones que les voy a poner al final ¿no? y que aquí pues se representa ¿no? como a los cantantes tradicionales bueno este es el primer elemento el segundo elemento del cual quiero hablar está en la parte de arriba ¿no? y son varias historias astronómicas que vamos a relatar la primera es esta la de los tres borregos ¿qué es lo que ve el mundo Pai Pai en la constelación de Orión donde nosotros queremos ver al cinturón de Orión o a los reyes magos? ellos piensan que son tres borregos y hay varias variantes de esta historia y las voy a contar hace muchos años salió un grupo de cazadores a buscar borregos no son cualquier tipo de borregos son los borregos y marrones ¿no? los borregos que eran muy típicos de Baja California hasta hace unos años entonces salen a cazar estos borregos al cerro pero de pronto se pierden dejan de ver a los borregos los vuelven a visitar en una montaña y en esa montaña les tienen una trampa y uno de los cazadores el más valiente de los cazadores que es la estrella roja en una de las versiones lanza la flecha en contra de los borregos ¿no? y entonces se dice que se puede ver la flecha que se va lanzando hacia los borregos y al final este cazador acaba cazando a uno de los borregos en otra de las versiones de la historia porque la característica del mito es tener múltiples versiones y cada versión nos habla de transformaciones históricas de negociaciones de contradicciones sociales de ajustes a esas contradicciones nos señala que el borrego rojo que la estrella roja es un borrego el borrego rojo y el cazador es otra estrella que lo está flechando bueno esta es la primera historia de los tres borregos y hay una canción que habla de eso de hecho esa canción se las voy a poner hoy ¿no? la siguiente historia es la de las pleiades que aquí se pueden ver que ellos les llaman las cabrillas ¿no? y esto tiene que ver con el lobo recordarán el coyote que en la imagen de la quinceañera en la mesa de regalos de la quinceañera de unas cerámicas y unos coyotes estas cerámicas son cerámicas que hacen los pueblos originarios del sur de california y esta cerámica obviamente con muchos elementos contemporáneos va a representar elementos de la cosmovisión de estos pueblos y uno tiene que ver con el coyote y ahí va la historia hace muchos años el coyote se enamoró de siete chicas jóvenes muy guapas entonces el coyote para estar con ellas decidió matar al papá de las chicas el papá de las chicas en una versión del mito es un tecolote y el la historia se llama de hecho las hijas del tecolote en otra versión es un gato montés ¿no? entonces en cualquiera de las dos historias el coyote mata al papá y el coyote se pone la piel del animal para engañar a las chicas ¿no? y quiere pues ahí besarlas y hacer de las suyas las chicas no se dejan y huyan al cielo entonces están muy enojadas porque mató el coyote a su papá y se ponen a platicar entre ellas qué van a hacer para castigar al coyote ¿no? y entonces una de ellas la más tremenda de todas le empieza a hacer ojitos al coyote desde el cielo le dice ven coyotito ven y le tira su cinto su cinto que está en el en el pelo tira el cinto y el coyote empieza a subir por ese cinto y de repente a la mitad del cielo esta hermana que era muy tremenda corta el cinto y el coyote ahí tienen que va para abajo por eso aquí está cayendo ¿no? el coyote y cae en la tierra y al caer en la tierra pues el coyote se mata y solo queda su cuero seco y sus huesos su abuela encuentra al coyote y empieza a llorar por la muerte el coyote y lo que decide hacer es hacer pequeñas bolitas con los huesos y la pielesilla del coyote y esto lo pone en una olla y pone a hervir eso y de pronto a medianoche se da cuenta que la olla está vacía y que de las bolitas surgen coyotes que acaban poblando todo el mundo esa es la historia de las chicas de las cabrillas y el coyote ahora aquí al lado vemos unos ojos un rostro es o son los ojos de lucía ¿por qué los ojos de lucía? lucía es la hija del tecolote o del gato montés que está en secreto enamorada del coyote y que siempre lo trata de ver todas las noches es evidente que esta historia tiene influencias recuerden que lo puro no existe en la cultura vamos ahora a la siguiente historia que es también un ensamblaje la historia de por qué se ve una mancha blanca en el cielo la historia pay pay sobre por qué se ve una mancha blanca en el cielo es la historia de dos carretas dos carretas que llevan harina sacos de harina estas carretas son comandadas por dos santos por eso les digo que es un ensamblaje por san pedro y san pablo y ellos son chavales en ese momento jóvenes entonces deciden aventarse unas carretas pero dios les dice que tienen que tener mucho cuidado y que no deben de estar jugando porque es una carga valiosa ellos no hacen caso y empiezan a echar unas carretas en el cielo y entonces los sacos se desfondan y al desfondarse todo el cielo acaba cubierto de una harina blanca y esa es la historia de por qué vemos una harina blanca en el cielo de por qué vemos a la vía láctea esta historia tiene varias vertientes la otra es de murrieta murrieta es un viejo arriero que anda en el cielo y este viejo arriero lleva sacos de harina de pronto un burrito se niega a andar y él obliga al burrito a andar y como el burrito no quiere andar se rompe el saco y entonces toda todo el cielo se mancha de blanco de harina y luego baja un remolino que lo sube a rieta y al burro y a la harina al cielo y esa es otra explicación de por por qué hay harina en el cielo y les cuento estas historias tienen mucho que ver con las migraciones que llegan a baja california a finales del diecinueve principios del veinte como les explicaba hubo un boom del oro en baja california hay un periodo a finales del siglo diecinueve donde están llegando carretas donde están llegando cargamentos de harina de trigo hoy la harina de trigo muy importante en la dieta de estas regiones y la harina de trigo se vuelve importante entonces parece que es un relato que tiene sus orígenes en ese momento pero tiene que ver con un relato que encontré de mapimí un relato astronómico de mapimí y que vale la pena contarlo no sé si hay alguien de durango hay que nos cuente en mapimí durango se cuenta la siguiente historia santiago el santo santiago andaba en la tierra era un joven muy apuesto con sus espuelas con su traje de charro y con su caballo y él siempre iba cargando sacos de harina entonces un día santiago que además era el que enviaba los rayos y el que vea una serie de cosas es invitado por sus amigos a tomar y lo invitan a tomar y empieza a tomar a tomar y queda totalmente borracho los amigos tienen miedo de que los vaya a lastimar y que les vaya a enviar un rayo y entonces dicen sabes que vamos a amarrarlo a su caballo para que se vaya y se vaya para el cielo y entonces el caballo arranca con santiago borracho va hacia el cielo y se rompen los sacos de harina que lleva y por eso se ve la vía láctea esta es una historia popular de tradición oral de la región de mapimí en durango ahora ustedes me dirán bueno eso suena muy católico no pero les voy a contar una última historia esta es una historia de estados unidos estoy recordando de dónde viene esta historia es de una comunidad de estados unidos no son los hopis no son los dakotas ahorita me acuerdo pero ahí ahí va la historia los cheroquis es una historia cheroqui en esta historia los seres humanos y en concreto una de las primeras mujeres en la tierra está moliendo maíz en su metate y está haciendo una harina un pinole con el maíz y hay un perro ahí cerca no y el perro tiene mucha hambre y entonces el perro cuando la muchacha está distraída le roba la harina de maíz y ella jura que lo va a castigar entonces el perro sube con la harina de maíz al cielo y es lo que vemos lo que es la vía láctea no cuál es mi conclusión que se trata de un ensamblaje y un ensamblaje de saberes y un ensamblaje de conocimientos donde hay relatos de origen católico que se mezclan con relatos propios de los pueblos originarios de los estados unidos o de el norte de méxico y que entonces nos dan como lugar estas historias bueno no sé si ya se cansaron si quiere escuchar más historias ahora les voy a platicar la historia de los eclipses que es esta y ahorita les cuento también la triste historia de este dibujo mapa porque si es una historia triste ya verán cuenta Delfina que cuando ella era niña y iba a ver eclipses sea de luna o sea de sol su abuelo don Juan Albañez cantante tradicional enseñado por Eugenio le decía que tenían que hacer mucho ruido durante los eclipses y cuando ella le decía por qué el abuelo le contestaba porque se trata de un animal que se está comiendo a otro animal que hace si tú vas al monte y te ves que ves que un animal está atacando a otro haces mucho ruido no pues eso es lo que hay que hacer para que el eclipse deje de comerse al sol no para que la luna deje de comerse al sol y por eso es que el dibujo es de un animal no como un coyotito una cosa así que se está comiendo al sol al lado tenemos una historia de los rayos la historia es que hace muchos años había una mujer con su hijo un niño pequeño que llevaba en hombros pero nadie en el pueblo la quería entonces la señora decidió irse con su niño al cielo ella llevaba un tambor para hablar como de su tristeza darle a entender entonces cada vez que iba subiendo al cielo hacia pum 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 y se producían los rayos las tormentas vamos a las siguientes historias o siguientes elementos astronómicos esta es la luna llena no la luna que se supone que tiene que ver o marca momentos especiales a la luna no la llena la luna en sus distintas fases se le vincula con distintos elementos con las menstruaciones con los ciclos para cosechar algunas cosas y también con los momentos para ir a pescar no puedes ir a pescar por las mareas en una llena luna nueva sino que tienes que ir en cuartos crecientes de luna donde está la marea muerta no y es más fácil pescar no ayer algo de esto lo comentaban y aquí tenemos otra historia la historia del arco iris alrededor de la luna de los halos alrededor de la luna las familias creen que esos halos alrededor de la luna te hablan de cosas terribles que van a suceder en otros lados del mundo son a veces anuncios de guerra y alguna vez hablábamos de esto porque se veían el arco iris alrededor de la luna y de y me decía una de las señoras pues que esto era anuncio de que iba a haber guerras a lo mejor no en méxico pero sí lejos hoy hay también historias que incorporan lo moderno que incorporan los relatos occidentales los relatos de jaime mauzán las historias de luces en el cielo no entonces constantemente se habla luces en el cielo y se habla de naves espaciales que se llegan a observar en las noches sin luna no ahí en en esta zona de baja california y de hecho mucha gente no indígena me ha contado historias de luces en el cielo que insisto para mí tiene una explicación meteorológica pero bueno no no se trata de eso si quieren luego platicamos de estos temas no como dice un meme no aquí aquí hablamos de todo desde átomos hasta ovnis no bueno la siguiente imagen es la del cometa el cometa que siempre es interpretado como una entidad maléfica que va esparciendo enfermedades por todas partes y hay una historia que se contaba antes sobre los cometas se supone que había dos viejos guerreros uña de león y cometa y uña de león era súper violento siempre quería estar en guerra siempre quería estar en batalla y cometa al contrario siempre luchaba porque hubiera paz la razón por la cual se ven cometas cuando va a haber guerra es que es cometa que viene a la tierra que quiere traer la paz frente a uña de león que quiere traer la guerra no es una de las historias y finalmente la última historia de estas porque ahorita vamos a ir a otros puntos esta es la historia del día que se incendió el cielo el día que se quemó el cielo se cuenta que hace muchos muchos años los bisabuelos y las bisabuelas estaban viviendo un día cotidiano trabajando en el campo haciendo diversas actividades y de pronto empezaron a ver que el cielo se quemaba que del cielo salía muchísimo humo y que había enormes llamas en el cielo entonces todos se espantaron y se metieron a las casas se metieron a los cuartos y en estas casas en estos cuartos ellos pues se fueron preparando y dijeron cuando llegue el fuego aquí nos quemará todos entonces pues debemos estar preparados es un momento especial entonces las personas se bañaron se arreglaron se perfumaron porque pensaban que el fin ya estaba cerca cuando el cielo pasó sobre el fuego pasó sobre santa catarina no hizo nada y hay quien cuenta que en esta historia alguien vio a una viejita en el cielo que con una escoba iba apagando ese fuego bueno estas son historias pay pay sobre el cielo este mapa resume y de hecho es mucho más complejo ¿no? y ahora les va a la triste historia del mapa este mapa en algún momento fue una página de internet en la que tocábamos cada elemento y nos mandaba la historia nos mandaba las grabaciones con las señoras nos mandaban las imágenes tristemente el mapa estaba almacenado en un servidor que fue que se quemó y entonces pues ya no podió recuperar ese mapa digital aunque supuestamente se puede hacer pero pues se perdió y lo único que nos quedó es la imagen inmóvil de este mapa bueno estas son algunas historias pay pay e insisto ¿no? esta es una técnica en la que a través de un dibujo de un un dibujo que se puede convertir en un mapa interactivo que este era digamos la función original de este dibujo se resumen las historias se resumen los saberes ¿no? es como un mosaico que te resume historias saberes y sería muy padre hacer más de estas cosas en otras partes y esto es lo que aparecía por ejemplo la la luna ¿no? la imagen de la luna la luna ¿no? la luna que a veces está en cuarto que a veces es luna llena y aquí vemos otra parte que tal vez es difícil de imaginar cómo los saberes astronómicos de las comunidades ya se hacen presente a través de las redes sociales a través de distintos elementos ¿no? esta es una página que se llama cantos cuentos historias medicinas tradicionales pay pay y se van subiendo fotos de la luna y fotos de venus ¿no? no de caridad astronómica ni mucho menos esta es la imagen de una artesanía pay pay con la luna como fondo ¿no? y la luna aparece constantemente esta es una piedra que es conocida como la piedra luna por la forma ¿no? se se dice que tiene la forma de un cuarto creciente ¿no? esta es una foto que yo tomé en Ensemnada para mostrar como la relación ¿no? es bueno les cuento esta era una es un festival que se llama fiesta nativa donde los pueblos de Baja California se reúnen en agosto de cada año el primer fin de semana de agosto de cada año para reivindicar las identidades originarias de Baja California entonces en uno de los puestos unos señores habían amarrado unos cuernos de toro ¿no? y a mí me gustó la imagen por un lado el papalote y por otro lado de la luna y los cuernos ¿no? entonces tomé esa imagen porque la luna se relaciona también con el tema de la ganadería con que es solo en cuartos de luna que puede escapar al ganado y una serie de historias que lo relacionan con el ganado los cuernos etcétera ¿no? esta es otra imagen dice eh 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 ham ham shlum que es el cometa hun shri que es la estrella hun shri tinkoch quiere decir estrella chiquita y mum matuyak es el venado el borrego cimarron y aquí son composiciones eh que hacen las hijas de doña Adelaida eh por medio de los emoticones ¿no? creando todo un discurso a través eh de las redes sociales y bueno antes de pasar a los otros elementos eh a esto las luces en el cielo comento algo ¿no? eh resulta que hoy es ya muy difícil que muchas comunidades no haya acceso a internet no haya presencia internet ¿no? el internet ya está en todas partes permea las ha permeado nuestras sociedades a lo mejor en ciertas comunidades de la sierra no pero las comunidades hay internet y es importantísimo en la construcción de las identidades paipay en la reivindicación incluso en la presencia de elementos astronómicos a través de las redes sociales como pueden ver esto corresponde a una subdisciplina de antropología que se llama antropología digital antropología antropología virtual que estuvo muy en boga durante la pandemia porque no podíamos presencialmente ir a a trabajar ¿no? entonces eh algo de lo que se hizo con las comunidades paipay fue un trabajo de antropología digital aquí vemos los elementos significativos eh de la música paipay los atrapasueños los tres borregos y la luna y las constelaciones y esta es la historia de las luces en el cielo que nos lo vuelve a contar Delfina que es cantante tradicional y nos dice Delfina ¿no? un día venía de mi comunidad y en la punta de la bajada miré luces hacia el monte luces azules y rojas y amarillas y una casa enorme plateada pensé que era una una patrulla por el color de las luces pero no no era esto yo lo miré con mis ojos nadie me lo contó ¿no? los imaginarios ¿no? eh del de los cielos eh que permean eh el el mundo eh paipay hoy ¿no? y entonces bueno yo les quería mostrar eh un poco esto eh también como una antesala de lo que mañana vamos a platicar no porque yo crea en naves espaciales ni mucho menos van a decir ay es un curso de eh de ovnis ¿no? hoy el tema de las luces en el cielo y el tema de los ovnis forma parte de los imaginarios colectivos de los pueblos originarios y la antropología estudia también este tipo de manifestaciones ¿no? bueno eh no sé eh si hay preguntas hasta aquí voy a dejar de compartir o si no doctor no tenemos ahorita preguntas ok bueno muy bien pues digamos que de etnastronomía es esto pero han quedado algunos temas pendientes entonces les propongo eh igual acabar un poco temprano pero tratar algunos de estos temas entonces uno de los temas eh que nos quedó pendiente es el tema de la astronomía la arqueastronomía de Sudamérica ¿no? entonces voy a hacer una pausa eh o sea aquí terminamos el tema de astronomía y vamos a iniciar un nuevo tema que no alcanzamos a ver cuando vimos las culturas del mundo antiguo que es el de la astronomía de los pueblos de América del Sur si les parece bien si te parece bien Ivonne y ya después de esto pues ya nos vamos a descansar claro que sí doctor por supuesto muy bien pues eh ok entonces voy a cerrar esto ahí están bueno esto es de las clases de antropología este es otro tema vamos entonces aquí están al libro de la astronomía antes del telescopio por cierto a ver hay varias cosas que les debo le voy a enviar a Ivonne los links de las dos tesis quien las quiera consultar eh espero que no se aburran y de la tesis de arqueastronomía del tezco de la tesis de astronomía y eh voy a ver qué otro libro que debe compartirles bueno creo que hemos estos dos textos y si alguien se acuerda de otro libro que quería compartirles con mucho gusto los que no les comparta pues es porque no los tengo en versión digital no los libros de los que hablamos ayer no los tengo en versión digital no entonces por eso pues no eh no no puedo eh ahora sí que compartir bueno vamos a ir a la página dos sesenta y nueve quien tenga este libro bueno que lo compartimos el martes el miércoles si no me equivoco y vamos a hablar sobre eh la astronomía en América del Sur ¿No? Bueno eh primero eh comienzo presentando esta forma parte de un artículo de Anthony Abeni Anthony Abeni es uno de los principales arqueastrónomos que trabajó en México y también trabajó temas de América del Sur bueno esto es de Mesoamérica me lo voy a saltar porque gran parte de esto ya lo vimos aquí está de nuevo la representación de los eclipses que hemos sido como muy insistentes sobre todo por el eclipse reciente ¿No? Del ocho de abril de dos mil veinticuatro y voy bueno representaciones artísticas voy a centrarme solamente en la parte en la que se habla acerca de eh la astronomía en América del Sur ¿No? Y en concreto la astronomía del mundo eh Inca ¿No? Y aquí eh hay que señalar varias cosas en el mundo Inca como nos indica aquí Abeni eh se construían observatorios astronómicos que tenían ventanas ¿No? De hecho todavía se conservan ¿No? O sea como vanos eh eh formas rectangulares cuadradas desde las que se veía la salida y la puesta de sol y se marcaban distintos tipos de eventos ¿No? Eh estas observaciones eran aplicadas para distintas cuestiones la primera tenía que ver con las llamas ¿No? Eh con el momento en que se trasquilaba las llamas ustedes saben que la llama pues es este camélido domesticado en América del Sur que es muy importante para las sociedades de América del Sur y de cuya bueno las llamas y las alpacas de ellas se obtiene la lana eh con la cual eh se hacían los tejidos y los ciclos astronómicos tenían que ver con cuando se trasquilaba estos animales también los eventos astronómicos marcaban las distintas estaciones del año y marcaban temas relacionados con los cultivos ¿No? Eh indudablemente la observación eh del sol por ejemplo en el solsticio de de diciembre tenía que ver con elementos eh adivinatorios ¿No? Hay eh pues también cronistas como Felipe Guamán Poma quien habla sobre la astronomía y la metodología eh de la astronomía incaica ¿No? Y nos da todo un todo un resumen sobre esto ¿No? Eh se habla como la ciudad de Cusco tuvo alineamientos astronómicos Cusco eh fue una de las capitales ¿No? Eh igual que Machu Picchu del imperio incaico Cusco es una ciudad sobre la que los españoles van a construir eh una serie pues eh eh de trazas que darán lugar a la actual ciudad de Cusco que tiene toda la arquitectura colonial ¿No? Entonces eh hay todo un planteamiento de que Cusco representa los seques ¿Qué son los seques? Son cosmogramas ahorita les voy a mostrar imágenes ¿No? Y estos seques estos cosmogramas son representaciones del universo Cusco era una representación del universo igual que Machu Picchu ¿No? Y aquí eh pueden ver ustedes insisto ahorita voy a irme a a mostrar eh el equivalente eh a la página de la descripción de Sagún donde se habla acerca de las constelaciones mexicas ¿No? En este caso se trata eh de la representación de Coricancha ¿No? Que es un templo eh dedicado a los ancestros y aquí además de ver Coricancha se observan los distintos elementos astronómicos igual que el mapa que les mostré hace un rato que ese es un mapa contemporáneo elaborado en colaboración con las familias Pai Pai eh este es un mapa que resume los saberes astronómicos una imagen que resume los saberes astronómicos sincaicos yo les mencioné que la orientación en el sur se da a través de la Cruz del Sur aquí está la Cruz del Sur también eh aquí hay una duda si esta es la Cruz del Sur o si este es Orión está la representación de la luna con sus manchas del sol la presencia de Venus la presencia de estrellas del verano que son las pléyades de nuevo los rayos los arcoíris que se observan eh el el tema de nueva cuenta de la Cruz del Sur la relación de los cultivos con ciertas estrellas con la luna con una serie de cuestiones las nubes la estrella de la tarde que recuerden eh en el mundo antiguo no se sabía que Venus era eh la misma manifestación entonces se hablaba de una estrella de la mañana y de una estrella de la tarde ¿No? Que son distintas y de las pléyades siempre las pléyades marcando los ciclos de cosechas marcándoles la llegada del frío eh la partida del frío ¿No? Y les leo o traduzco ¿No? Eh Coricancha el templo de los ancestros incas en Perú y el centro de un sistema radial de seques ¿No? Que es este sistema de cosmogramas del mundo. Como se puede ver eh en estos dibujos en este sketch del siglo dieciséis eh hay construcciones en en relación con los fenómenos astronómicos y los fenómenos astronómicos juegan un papel fundamental en la organización del estado incaico y en la organización obviamente de sus ciudades. Hasta arriba tenemos a la cruz del sur. Luego descendiendo de ambos lados tenemos a la luna y al sol. A la estrella de la mañana y de la tarde a las pléyades. Incluso un arcoíris visible. Desde Santa Cruz de Pachacuti en en Yanti ¿No? Eh este es un verdadero tesoro astronómico ¿No? Que nos habla de las visiones cosmovisiones de los astros entre los incas ¿No? Y este es el sistema de seques ¿No? Este sistema eh para medir el mundo para representar el mundo este cosmograma o estos cosmogramas ¿No? Y pues eh el digamos el imperio incaico el país inca estaba dividido eh en cuatro o como países ¿No? Una región noreste ¿No? Eh una que era conocida como el chichangisuyo una región eh sureste como el antisuyo una región sudoeste que era el colá colasuyo y finalmente una región noroeste con conocida como cuntisuyo el imperio incaico llegaba al norte de de Chile llegaba a Bolivia eh llegaba a Ecuador y estas son las regiones que son eh divididas ¿No? Y bueno las huacas los templos se alinean astronómicamente ¿No? Con algunos eventos solares y aquí vemos eh por ejemplo eh a los que llaman mojonadores ¿No? Eh eran los constructores de estas antiguas eh ciudades y de todos estos elementos bueno. Este es un poco lo que nos dice a Benny ¿No? Sobre la astronomía caica eh luego nos empieza a hablar de la astronomía nativa de Norteamérica ahorita no entraré ahí a menos que quieran eh pero vamos a centrarnos en la astronomía de Sudamérica y eh voy eh bueno si me permiten un momento a compartir algunas imágenes igual que en sesiones anteriores sobre arqueastronomía de América del Sur aquí eh quiero señalar varias cosas primero esa arqueastronomía es algo similar y algo distinta a la arqueastronomía de eh de Mesoamérica ¿No? Por varias razones ¿No? Eh bueno voy mostrando por qué ¿No? Eh aquí eh vamos a tener voy a abrir esta pantalla con una serie de constelaciones donde lo importante no son los puntos luminosos sino los puntos oscuros constelaciones incas ¿No? Eh el mundo incaico esta imagen es bastante representativa vamos ahí no observa puntos luminosos sino observa los puntos oscuros de la vía láctea estas forman imágenes forman llamas forman seres humanos ¿No? Aquí se puede ver de mejor manera lástima que esta imagen está tan pequeña pero ahí les muestro ¿No? Varios animales que están representados la gran serpiente el ser humano y no es eh repito ahí esperen ya creo que ya se ve mejor ¿No? La gran serpiente eh distintos animales incluyendo llamas y diferentes personajes ¿No? Entonces no es en el cielo eh de los incas el punto luminoso ¿No? Si no es el espacio vacío el espacio oscuro en la vía láctea el que forma constelaciones y esto nos habla de la diversidad humana de la diversidad de representaciones de formas de representar ¿No? Eh creo que aquí se ve mucho mejor espero que esta imagen eh sea más grande ahí está claro 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 ahí está la voy a hacer más grande entonces a mí me parece que esta imagen representa muy bien ¿No? Por una parte eh el tema del solsticio de invierno que ahora ya saben ustedes qué es cuando el sol sale cuando el sol se pone ¿No? Eh la indicación hacia el polo sur y y sobre ese hemisferio sur sobre ese polo sur se ve una porción de la vía láctea donde se verán distintas distintos seres la llama eh aquí se dice el ombligo de la llama ¿No? Una cosa así el yutu que no sé qué es la cruz del sur que creo que es la serpiente y jamp a tú ahí se los debo ahí sí eh bueno no 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 sé qué chua ¿No? Eh ahí se los debo ¿No? Y eh vamos a ver otras imágenes eh también de astronomía incaica astronomía del sur esta es eh la imagen de la llama que se cree ver formado por las partes oscuras en la vía láctea ¿No? Y a qué conclusión digamos los pueblos ven aquello que es importante para sus culturas y aquello que forma parte de la cotidianidad si no no se vería por eso se ven llamas en el cielo por eso en Mesoamérica se veían estos palos eh que se quemaban por eso en los pueblos del norte de México se ven los borregos y marrones siempre son elementos no solo de la naturaleza sino que son significativamente importantes para la cultura eh esta es una lección bastante importante ¿No? Bueno muy bien eh creo que esto ya bueno se va entendiendo mejor voy a tratar de abrir eh la imagen que les compartí hace un momento de la las eh pues astronómicas eh del mundo incaico y esta constelaciones incaicas ¿No? Aquí se puede ver mejor si se ve ¿Verdad? bueno paréntesis acabo perfecto ¿No? Acabo de ver una pregunta que nos hacen de una constelación entonces igual ahorita que termine de explicar si quieren eh eh pasamos a esas preguntas bueno aquí está eh la cruz del sur que hay quienes han dicho también que es jorión eh la el sol la luna eh es la misma imagen que ya habíamos visto solo que esta es de mejor resolución ¿No? Y se ve mejor ahí está ¿No? ¿No? Eh si la ven? Sí bien entonces eh la la cruz del sur el sol eh viene acompañado igual que los códices prehispánicos eh ya de periodo colonial que llegan al periodo colonial de anotaciones en español en castellano y gracias a eso es que sabemos qué significa ¿No? Y gracias a eso sabemos lo que es ¿No? Entonces aquí dice árbol malique ¿No? Y estos son los seques eh Pachamama ¿Qué es Pachamama la tierra? ¿No? El arco iris y aquí curiosamente redonda ¿No? Eh no sé qué eh hola eh Okame Pacha ¿No? Eh Cuache ley la estrella ¿No? Cuache high bueno aquí necesitamos a alguien que sepa de paleografía y que sepa quechua ¿No? Pero aquí lo tienen eh estas eh eh imágenes este manuscrito en el que está presente el saber astronómico inca bueno el siguiente punto que quiero compartir antes de irnos a responder a las preguntas tiene que ver con orientaciones y arqueoastronomía en Perú les voy a mostrar eh lo que es para mí eh quizás eh si es que aparece aquí eh uno de los máximos logros arqueoastronómicos eh de la humanidad ¿No? Eh a ver arqueoastronomía en Perú espero que aparezca bueno no no aparece no lo encuentro eh ahorita les les explico eh a ver astronomía en Perú antiguo hay unos alineamientos eh que nos van marcando los pasos eh del sol a lo largo eh del año ¿No? Son estos es chanquillos claro vamos a abrir la imagen chanquillo el observatorio astronómico más antiguo no sé si del mundo pero si de Perú ¿No? eh ahí está bueno ahora si borro el pizarrón listo esta es la imagen que les quería mostrar este es chanquillo eh ¿Qué es chanquillo? un grupo eh de alineamientos que son construidos en lo alto de un cerro y en los que desde una plaza principal arqueológica es posible observar cómo el sol se mueve a lo largo del año por el horizonte cómo sale y cómo nos va marcando fechas del año es decir eh este es un observatorio y un marcador ¿No? entonces si suponemos que el sur está aquí pues aquí estaría el solsticio invierno y vamos viendo cómo se va moviendo en el equinoccio sale a la mitad y llegará hasta el solsticio de verano chanquillo eh es uno de los templos insisto observatorios más viejos ¿No? de la historia humana y eh no sé si el más viejo del mundo creo que es muy difícil de determinar pero un observador se coloca aquí y va viendo cómo va saliendo y se va moviendo el sol en el horizonte entonces déjenme ver si si puedo encontrar eh las imágenes de a ver aquí está Chihuahua no es otro tema chanquillo chanquillo disculpen la pausa gastronomía ahí está insisto es esta imagen aquí está esta es la estas son las imágenes que les quería mostrar abrir una pantalla nueva abrir en una pantalla nueva eh este es chanquillo y aquí si no me equivoco se está viendo el solsticio de invierno ¿No? el punto más al sur y como ven estos chipotes marcan el punto extremo hasta el que llega el sol ¿No? y aquí eh nos muestran cómo se va moviendo ¿No? de hecho eh me 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 equivoqué esto no es de diciembre porque es al revés en el emisorio sur esto es de verano aquí nos lo indican y diciembre se ve por aquí entonces aquí se ve la salida el sol en junio durante el y en diciembre ¿No? en el al lado contrario que se ve aquí en el hemisferio norte ¿No? justamente porque es el hemisferio sur ¿No? o sea funciona de una manera eh distinta al hemisferio norte bueno les mostraré el último elemento de arqueastronomía de américa del sur eh vamos a cerrar esto entonces este es chanquillo no se olviden el último elemento que les quiero mostrar es de un sitio arqueológico que está en Colombia que se llama el infiernito ¿No? el infiernito o parque arqueológico Monquirá eh consiste en una serie de alineamientos y en representaciones fálicas también ¿No? eh estos alineamientos tienen un carácter astronómico según lo han mostrado algunos arqueastrónomos eh colombianos ¿No? entonces eh estos elementos están orientados este o este y al parecer tienen que ver con salidas y puestas de sol en los solsticios ¿No? eh que son estos puntos extremos hay un culto fálico aquí eh evidente y y esa es la presencia de estas fir que este sitio es como una suerte de Stonehenge colombiano ¿No? eh por eh las alineaciones eh que están presentes ¿No? se encuentra en en Colombia ahorita me creo en vía del y vamos imágenes de arqueastronómicas ¿No? como pueden ver bueno los pueblos de la antigüedad hacen vínculos eh pues de distintos elementos en este caso relacionados con la fertilidad y también con dimensiones astronómicas no hay eh como una este una imagen vamos a decirlo así hay dos dos charlas eh en YouTube eh sobre esto aquí está ¿No? arqueastronomía en el infiernito una reinterpretación por Natalia Sánchez eh de estas alineaciones ¿No? marcadas eh por estos puntos y eh de nueva cuenta ¿No? reinterpretaciones sobre lo que ocurre en el infiernito ¿No? este sitio de Colombia que parece que está marcando ciertos eventos astronómicos aunque me parece que ahora hay reinterpretaciones eh acerca de esto ¿No? bueno pues eh de mi parte eh con respecto a la astronomía del sur sería todo les voy a dejar de compartir listo lo prometido es deuda entonces ya no no les debo eh temas ¿No? listo muchísimas gracias doctor pues ya estamos cerrando esta sesión prácticamente llegando a las preguntas comienzo con Carolina García Villa te pregunta ¿Cómo es la Cruz del Sur y en qué tiempo se ve? bueno la Cruz del Sur tengo entendido que se ve todo el año tengo entendido porque si no no sería el marcador para orientarse en el hemisferio sur eh voy a mostrarles eh la imagen de la Cruz del Sur voy a volver a compartir pantalla más déjenme encontrarlo y eh muestro cómo es la Cruz del Sur ¿No? en nuestro caso lo que se ve al sur es el cisne ¿No? o sea eh lo que observamos en el hemisferio norte es al cisne entonces eh voy a compartir a ver espérenme un momento que hay que hay que andar haciendo malabares share screen creo de hecho que mi imagen se volteó no sé por qué share a ver espero que ya vuelva ah ya parece que ya ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí doctor esta es la Cruz del Sur ahí está y insisto me parece que se observa a lo largo de todo el año ¿No? Bueno muy bien eh no sé si otra pregunta hay otra pregunta que nos regresa a este sitio fabuloso este observatorio solar de Chanchillo y la pregunta es de Ana Lilia Carrera que pues pregunta en qué año o periodo de tiempo fue construido o se piensa que fue construido este lugar muy bien bueno debo de decirte Ana Lilia que no tengo una eh respuesta para este esta pregunta pero eh lo vamos eh a tratar de consultar ¿No? de cuánto de cuándo es el periodo ¿No? aquí está eh es parte de sitios del patrimonio mundial de Perú aquí eh pueden ver eh las alineaciones pueden ver los templos los distintos templos y finalmente pues eh esto ¿No? estos juegos entonces eh nos dicen eh Chanquillo es inscrito en la lista de patrimonio mundial de la humanidad ahorita les muestro las imágenes de arriba eh de la convención de la UNESCO mil doscientos setenta de dos ¿No? eh en el año dos mil veintiuno es un centro ceremonial único y excepcional con más de dos mil trescientos años de antigüedad entonces decimos eh se construye más o menos trescientos antes de Cristo conformado por trece torres un templo circular y una plaza construida con piedra y barro representa el ejemplo más antiguo en las Américas de un momento dedicado a la observación del movimiento solar y la medición del tiempo yo aclaro no es así eh o sea el monumento más antiguo que parece tener que ver con la observación astronómica por lo menos en México es la pirámide de la venta que se va como mil doscientos antes de de Cristo eh sería anterior a Chanquillo pero bueno no importa no se trata de decir quién es más viejo ¿no? o no eh ambas eh 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 bueno en la pirámide de la venta y y Chanquillo son obras maravillosas de la humanidad ¿no? entonces eh les les voy a seguir compartiendo algunas imágenes de Chanquillo de Chanquillo y ahí está eh la respuesta ¿no? eh trescientos antes de Cristo más o menos dos mil trescientos años de antigüedad Chanquillo que se encuentra en la parte media de Perú eh que tiene estas construcciones estas fortificaciones eh este templo concéntrico y donde tenemos pues la parte del observatorio ¿no? y si mal no recuerdo es un sitio abierto al público que se puede visitar ¿no? de hecho fíjense que a mí en lo personal eh me gustaría ir en algún momento a Perú organizamos algo y eh me gustaría ir a dos lugares a Nazca y a Chanquillo ¿no? eh me llama más un poco más la atención que Machu Picchu Machu Picchu sigue teniendo eh lo suyo este es el templo ¿no? eh que está en la parte superior esta parte concéntrica ¿no? como una suerte de fortaleza ¿no? y aquí vemos al sol a lo largo del año en Chanquillo y volvemos a la misma imagen ¿no? bueno creo que hay otra pregunta Ivonne adelante sí doctor claro que sí y y bueno eh no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar que cuando un sitio o para que un sitio tenga un reconocimiento de la UNESCO ya sea como sitio natural o cultural debe cubrir al menos uno de diez criterios Chanquillo es tan importante que cumple con dos es es toda esta majestuosidad ¿no? de 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 un caso excepcional de esta construcción eh antigua y bueno pues también todo este nivel de conocimientos que que se tienen ahí evidenciados un sitio sin duda alguna sensacional vamos con bueno Carolina le da las gracias por su respuesta César Castillo pregunta si el observatorio de Chanquillo eh dice el observatorio de Chanquillo tiene trece montículos representará los meses eh César muy buena pregunta es de nuevo eh una pregunta la que no tengo una respuesta se ha visto que en distintas culturas del mundo hay una división del año en trece hablábamos en su momento de Sumer ¿no? y que en Sumeria el Zodíaco era de de bueno eran trece meses y eran trece símbolos no no lo sé o sea no 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 sabría decirte por qué trece ¿no? eh pero pues lo podemos averiguar desde luego gracias doctor en Palenque Palenque Chiapas en los pueblos mayas choles la Cruz del Sur indica que la tierra ya está lista para recibir las primeras lluvias para la milpa y es un indicador de que la tierra está lista para iniciar el crecimiento de la milpa es el tres de mayo donde se realizan las ceremonias a la tierra que hacen peticiones y agradecimientos en las cuevas y mantillas se colocan cruces y se viste con hojas y flores se hacen agujeros en la tierra al lado de la cruz y se colocan alimentos y velas muchas gracias muchas gracias por el comentario eh a la mejor nada más puntualizar eh de eh en el hemisferio norte y en concreto en los pueblos eh originarios de Chiapas se ve también una cruz en el cielo pero casi estoy seguro que no es la Cruz del Sur es otra cruz que se observa en el cielo es una constelación eh que ellos ven y esto eh se reporta para los hostiles se reporta también en el caso eh de Guatemala de los mayas cachiqueles ¿No? Entonces eh bueno esa sería la puntualización pero te agradecemos este maravilloso riquísimo comentario que nos haces nada más esa puntualización pero está excelente ¿No? Y de hecho pues lo que siempre digo ¿No? O sea cada uno de ustedes tiene conocimientos locales extraordinarios ¿No? Que pues es imposible eh que que todos tengamos esos conocimientos y el que nos compartan esos conocimientos enriquece muchísimo la clase y aprendemos de ustedes. Muchas gracias. Bien doctor pues continuamos con Carolina García Villa que quiere abrir micrófono. Adelante Carolina por favor. Gracias eh buenas noches doctor eh el compañero anterior de Chiapas hizo eh referencia a la importancia de la Cruz del Sur allá y yo lo pregunté también porque hace muchos muchos años que estudié un poco de Purépecha en la Universidad Michoacana unos semestres y yo recuerdo que lo primero que nos enseñó el profesor de Purépecha fue la Cruz del Sur fue cuando yo la conocí y nos dio un poema yo lo tengo un poema no lo dio nos decía que lo teníamos que aprender en Purépecha y en español pero comentaban que eso era lo importante la Cruz del Sur no lo sé así para ellos es muy significativo la Cruz del Sur. Claro, claro, es que aquí hay que gracias por el comentario Carolina aquí hay que señalar algo ¿no? Y de hecho si quieren ahorita salimos de dudas eh es que miren las palabras son polisémicas y qué quiere decir polisémico que tienen muchos significados ¿no? Entonces eh no no necesariamente puede ser que sí eh lo que en las eh comunidades del hemisferio norte se denomina Cruz del Sur quiere decir que sea la misma cruz que se ve en el hemisferio sur ¿no? ¿Por qué? Porque en el hemisferio sur y en el hemisferio norte se ven distintas eh constelaciones a veces lo que en el hemisferio norte se denomina como Cruz del Sur es eh al cisne ¿no? A la constelación del cisne eh pero si quieren eh para salir de de dudas vamos a una imagen de eh las constelaciones del hemisferio norte y del hemisferio sur y esto ojo no lo digo eh de ninguna manera para descalificar ¿no? No, 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 al contrario ¿no? Eh más bien es para señalar cómo un mismo nombre se puede utilizar eh para distintas eh cuestiones y situaciones y esto nos habla de la riqueza de las culturas y la riqueza las eh eh interpretaciones ¿no? Culturales eh constelaciones hemisferio norte ¿no? Entonces eh vamos a ver espero eh que se alcance a ver bien voy a tratar de poner las constelaciones eh en bueno las imágenes grandes eh vamos aquí ¿no? Eh y bueno eh ahorita explico ¿no? Y ahorita nos vamos a las constelaciones del sur híjola espero que se alcance a ver no 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 se alcanza a ver eh a ver mapa estelar del hemisferio norte ahí tengo en en la recámara un mapa de estelar pero bueno a ver aquí está miren estas son las constelaciones que se ven en el hemisferio norte ¿no? Lira, Casiopea, el Cisne y esta es a la que generalmente se le dice Cruz del Sur porque justamente se ve en el sur en el hemisferio norte pero serían eh constelaciones distintas Hércules, el Áuriga, eh Pegaso, eh la Osa Mayor, eh lo que le llaman botes, eh la Osa Menor, Andrómeda, Perseo, el Águila, Dragón, eh Orión y Cefeo ¿no? Eh ok ahora déjenme ver si podemos voy voy a voy a borrar pizarro voy a eh ir cerrando eh y eh déjenme ver si podemos ver eh al al algún otro aquí está listo ¿no? Eh ahí ya lo ven? Sí ¿verdad? Bueno eh aquí se ve Polaris eh de hecho qué bueno que eh Carolina nos hizo esa esa pregunta y esta aclaración porque hace que podamos ver el mapa celeste ¿no? Eh esta es Polaris la estrella que en este periodo de tiempo eh indica hacia el norte astronómico ¿no? Y eh es digamos que lo que se consideraba la colita de la Osa Menor eh si ustedes van al cielo de hecho me encantaría que pudiéramos estar hoy en un lugar despejado viendo las estrellas para explicar esto eh la manera de localizar las demás constelaciones es primero localizar el caso en el cielo ver dónde está la polar y de ahí empezamos a identificar las diferentes constelaciones las siguientes dragón ¿no? Eh dragón eh yo cuento una historia hay un dragón que se quiere comer a la Osa Menor pero la Osa Mayor eh la va a rescatar ¿no? Eh entonces si ubicas a la Osa Menor ubicas al dragón y después puedes eh reconocer la corona boreal puedes reconocer a Boats eh a la Osa Mayor eh a Leo y a los las diferentes constelaciones ¿no? Y aquí vamos a la constelación en turno ¿no? Que es eh el Cisne el Cisne también ha sido llamada la constelación de Cristo ¿no? Eh porque eh en la Edad Media había quien veía ahí la imagen de Cristo crucificado y me parece que esta es la constelación que es asociada en el hemisferio norte con la Cruz del Sur ¿no? Que tiene una de las estrellas más brillantes que es Deneb. Ahora vámonos eh si quieren a el hemisferio sur ¿no? Para que veamos las constelaciones eh del hemisferio sur. Eh y aquí bueno eh lo digo más en términos astronómicos pero eh uno desde la astronomía jamás debería o de juzgar las maneras en que se nombran ¿no? O sea la manera de nombrar eh de eh que tienen por ejemplo los pueblos purépechas eh de decir que eh la constelación que para nosotros es Cisne es la Cruz del Sur está bien o sea eh ahora eh yo les mostraré eh en el hemisferio sur que es eh qué constelaciones eh se observan ¿no? Aquí está estrellas del hemisferio sur y y digamos que esto es incluso en términos de navegación ¿no? Eh aquí está la Cruz del Sur y aquí se ven las diferentes constelaciones que aquí no se ven muy claramente a ver voy a voy a borrar y déjenme ver si podemos eh localizar aquí está ¿no? Eh estas serían algunas de las constelaciones eh que se verían en el hemisferio sur ¿no? La la Cruz del Sur eh que sería distinta al Cisne eh la Corona Boreal eh la dorada que esta no la vemos nosotros la escuadra que tampoco nosotros vemos esta constelación eh desde aquí ¿no? ¿no? Eh híjole eh este es un reto de veras encontrar las constelaciones del hemisferio sur eh pero bueno ok eh creo que hay más preguntas entonces si quieren vámonos a las demás preguntas espero que haya quedado contestada la pregunta ¿no? No doctor son todas lo otro son agradecimientos de sus respuestas de parte de Annalilia Carrera de César Castillo pero nada más bueno eh muchísimas gracias y miren ya para cerrar pues aquí está eh aquí están las constelaciones que se ven en el hemisferio sur ¿no? Eh aquí tendríamos eh a Lira eh tendríamos eh a otras con eh constelaciones el Fénix eh el Cisne y déjenme ver eh aquí estaría eh ¿cómo le dicen? Columa eh aquí está la Cruz del Sur miren aquí se ve muy bien esta es la Cruz del Sur aquí donde está mi mi cursor y acá arriba está Cisne ¿no? Lo que nosotros vemos como Cruz del Sur es Cisne estas son las constelaciones que nosotros todavía podemos alcanzar a ver desde el hemisferio norte pero estas ya nosotros no las alcanzamos a ver y aquí está ¿no? Pero bueno no importa eh yo aprendí algo ¿no? Que en el mundo pura pecha eh eh y también en Chiapas como decían al Cisne se le considera la Cruz del Sur está bien ¿no? Eh aprendemos algo nuevo todos los días bueno pues si hay más comentarios con mucho gusto dejo de compartir y si no pues ya vámonos a descansar porque yo me imagino que ya todo el mundo está cansado ¿no? No doctor ya no hay más comentarios por hoy así que cerramos nuestra quinta sesión mañana terminamos nuestro curso de Arteoastronomía y Astronomía Cultural gracias nuevamente por por esta charla gracias a todos por haberse conectado excelente noche hasta mañana gracias a todos los días y a todos los días